¡Feliz Navidad! ¡Bueno nuevo! ¡Panda de otakus mugrosos! ¡Nemes! Miluk Pidgeotto y yo os traemos un vídeo especial para una ocasión especial. Para hoy en concreto tenemos unboxing de novia. Solo lo hace por la visita. Pero si se nota que es TGI... ¡Una chica! Tres segundos por vuelta más lento. Este vídeo está patrocinado por Naco. Además, fíjate que lo había escrito en el guión así. Te pega de fondo. No he tenido ni que decírtelo. Billy Manin, hermano. Bájate al Richard Vance Rally húngaro. Y te pones el tramo de... Gaviria Legazpi 2004. Que por cierto suena a partido de fútbol de tercero para atraer a pederastas. Y vas a flipar. Aquí lo tenemos, nenes. Un volante marca Leo XZ. Ojalá supiese leer XD. Es que ayer quedé con un colega que se quiere gastar unos 8.900 euros en un Cupra de la época poquera yonki. Como bueno, ¿te vas a comprar un Cupra por 8.000 euros? Que sí, joder. Me cago en todo. Cupón divino. Me cago en todo, santo. Que padeo nada, vices. Cupón. Dios. ¿Tienes un papel? No. Por favor, chicos. Una participación en mi sorteo de Instagaming. Por favor. Cada participación es un euro para pagarle a un psiquiatra homobono. Tus juegos de PC más baratos en Instagaming. Que sí, joder. Me cago en todo. Tus juegos de... Que el otro día Explosion estuvo jugando online al Need for Speed y me invitó a echar alguna partida. Me calenté, me uní y la verdad que fue una experiencia bastante divertida. Pero ni con esas, ¿eh? Yo está al acecho ese puto Corvette, tío. ¿Qué coño? No, mi letra. Me salió mal esa apuesta, sí. Eres un flecha apostando. ¡Pasa, nenes! Últimamente la gente me ha criticado las intros largas de los vídeos, una vez más. Lo cual me ha llevado a esta situación. Una intro larga. Hay una cosa que me jode mucho de cuando me insultan o me critican por internet. Cuando tienen razón, ¿te lo puedes creer? Y además creo que va a ser una comparativa muy oportuna. Porque yo... ¡Mua! ¡Mua! Piloto de eSports mundialista. Voy a comenzar copilotando a Vanessa. Que es mundialista también, pero en Carmageddon. ¡Ah! Tienes que probar la simulación, de verdad. Eso es una mierda. ¡Es pa' niños! ¡Ah! Es un poco molesto. Es un poco polla vieja, ¿no? No intenta faltar al respeto a nuestros mayores. Solo a los que solo son mayores, pero no han madurado ni han adquirido conocimientos. Si te lo tengo que explicar así... Si te lo tengo que explicar así es que eres un polla vieja. ¡Polla vieja! ¡Hija de puta! ¡Polla! ¡Quick release, motherfucker! Car delivery. 1.570.040 World Record. Lejos queda River Rally, ¿eh? Resulta que hay una misión en Vim & G Drive, ¿vale? Que consiste en entregar un coche. Y no va amarrado, ¿eh? Yo debería ser experto. Ya en estos menesteres da la cantidad de veces que he tenido que subir mi moto a la grúa. No soy experto en coches, ¿vale? Pero me ha llamado mucho la atención esta misión y especialmente que haya una escena competitiva. Hubo algún que otro fenómeno paranormal, para subnormal en mi caso. ¿La obliga a los coches de The Pearl Street? Eso no entiendo. ¿La obliga a los coches de The Pearl Street? ¡Hostia, desapareció! En vez de hacer así, haces así. Pero eso se acabó. ¡Joder! Porque he puesto un tweet y me habéis hecho bullying. Cabrones, ¿os habéis reído mucho? Porque intentar entender ese tweet era como leer un jeroglífico ancestral, ¿no? Oye, Vanet, ¿te puedo preguntar una cosa? Es que estaba aquí editando y he quedado fascinado con el rally Spring Gaviria Legapi 2004 y quiero hacer un vídeo del asunto, pero estoy oxidado en RBR. ¿Sabes cómo puedo jugar ese tramo con las NGP 7? ¿RBR Pro? ¿Qué opciones hay? Ah, no sé. He echado una partida de Fortnite o no sé. Veamos qué tal la experiencia. Ahora es así, el cable tiene una pinta cojonuda. ¡Hala! Venga, USBs. Flashbacks de Vietnam. Tenemos aquí esta otra caja. Me pregunto qué tendrá adentro. A ver. Remitente. Una bomber. Hmm. Veamos qué contiene. Too soon. Es que hay una serie muy buena por ahí. Deberíais verla. Espero que nos vaya mejor que a Neville, que se salió en Monte Carlo por cierta distracción. Hay que joderse. Vaya distracción. No hay derecho. Qué injusta es la vida. Si yo estuviese follando y pasase un W hacia el lado, a mí me cortaría todo el rollo. Muchos estaréis pensando que esta es la venganza por eso mismo. Sí, lo es. Ha llegado ese momento, el momento de YouTube en el que le busco una rentabilidad a mi novia. Pero con los pies no. Un intento decente. Con un poco de optimización puedes hacer 1,56. Hostia puta. Así deben sentirse los repartidores de Amazon, coño. Te aparece la de... ¿Era la banda del patio? Ay, y es que este tiene una cara de... Es el más desagradable de todos con diferencia. De verdad, parece sacado de BBC Badge. Venga, vale. Vamos a coger al puto subnormal este. ¿Algo que nos quieras comentar? Prometes no estiarte mucho. Eso ya lo has dicho. Eso ya me lo dijiste una vez y era mentira. Sois todas unas mentirosas. Todas me hacéis daño. Ay, me hace ilusión esto. De veras. Además, son todo ventajas. Porque lo bueno de que hay un modo online es que no voy a tener que jugar ese modo historia de mierda. Además, me he propuesto otra norma. El número de intentos que me lleve es el número de flexiones que tendré que hacer al final de... O este tramo o este vídeo. ¡Oh! Te iba con chanclas, tío. Qué bien que se note que es piloto de coches. Muy bien. Tuve una muy mala experiencia con las Nike que me compré porque nunca me había gastado dinero en unas zapatillas y esperaba algo. Como la noche y el día. ¡FIE! Y entonces ahora Vanessa debería unirse a nuestra partida. ¡Ahí lo tenemos! ¡No, Nina, no, Nina! ¡Oh, Dios! ¡Nina, Nina! ¡No, no entras ahí! ¡Ah! ¿Parece el meme de su Wihaboy? ¡Vanime! ¡Vanime! ¡No, no puede! ¡Dale al shift! ¡Dale al shift! ¡Dale al shift! ¡Dale al shift Vanessa! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale has dado a comenzar! ¡Ah! Resulta que en esta relación no tengo derecho a voz ni voto Así que tú eres la que decide cuándo empieza esta vaina Vale, practice ¿Qué coño es esto? ¡Coño! ¡Karlstad! Esta es la etapa especial que hay en el WRC ¡Qué fuerte! ¡Sweetlam! ¡El tramo del Dirt! ¿Race of Champions? ¡Madre mía! ¿Pero qué es este abuso? Pero si no se acaban las etapas ¡Vanessa! ¡Deja el Duolingo! ¡Esa moto no se va a apagar! ¡SOLA! ¡Duolingo! Por cierto, ese es mi pie ¿Vale? ¡Qué mirado, bobo! ¡Qué mirado, bobo! ¡Anda, anda pa' hecha, bobo! Si bates mi tiempo subiendo a la speedrun.com Y se llama World Record, por favor, házmelo saber y lo apañaré ¡Ex-World Record! Voy a tener que escoger bien Ojalá tuviese cerca una diseñadora gráfica con conocimientos de colorimetría y demás Que me pudiese ayudar Me ignoras como me ignorabas cuando éramos adolescentes Lo podéis ver ahí reflejado Mira qué guay Jugando con los elementos Muy mala categoría, típico Dos Y, eh, horquilla derecha Muy difícil Muy bien, pero ¿Tienes un papel? ¡No! ¡Joder! Ya estoy entrando en ese... ¡Joder! Hay tanta... ¡La usada, tío! Aquí estoy entrenando con el carcross ¡Madre, tío! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Tío! Tío, me voy a... Que me da igual, me meto a la usada Todo recto Todo recto Bueno, en verdad es una izquierda 5 Esquerda 5 Esquad... Esquad... Esquad derecha ¡Van a tener una torre en guardias civiles! ¡Querías matarme! ¡No! Derecha 4 Y... ¡Meta! ¡Bien, gracias! ¡Gracias! ¡Eh! Estamos los 11 del mundo ¡Vamos! ¡Santo Dios del cielo! ¡Entraban! ¡Ja, ja! Sube de marcha, joder ¡Wartburg! Pero si tiene nombre de salchicha ¿Qué coño es eso? ¡Venga! ¡Ja, ja! En esta sección de aquí Se vuelve a ir a la izquierda Así que voy a hacerlo de manera violenta Para que se recoloque Eso es ¿Bien? No No Freno 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡De verdad! ¡Dios! ¡Cómo me jode! Sigue recto para derecha 5 30 metros Derecha 5 Derecha 5 ¡No cojones! ¡Has hecho un triple homicidio! Vale, horquilla izquierda Tienes más marchas No es eléctrico Aunque estás a punto de electrificarlo Piedra ¡Hay piedras! Vale, espera Perdón Saltarnos la parte de descargar el vehículo Y en efecto Pues así quedó la cosa ¡Vamos! ¡Éxito! Propósito número 1 Ir al gimnasio Ya no hace falta Y le he dado un pequeño toque al tema de Warraisers 1 ¿Vale? 3, 2, 1 ¡Sorpresa! Le he puesto el misil de Yedda Porque como ahora todos tenemos esa falsa actitud de mierda de ¡No! Es que luchamos por los derechos humanos ¡Venga! Esto es Fórmula 1 No es una reunión de humoristas Por favor ¡Traigan las sillas! Voy a proceder a conectar el volante a la base A ver si funciona Vale, yo deduzco que esto tiene que ser tan simple como conectarlo ¿En serio va a tener esto la electrónica de Fanatec instalada? No me lo creo Nenes, he montado el QR al revés Derecha fácil, seguido de horquilla izquierda Muy difícil ¡Bueno! Sí, no, pero es que esto no es el Tony Hawk Esto no va de conseguir puntos Nada calina ¿Qué? Parecen los Bey de esos que copian los BMW, tío ¡Aaah! 35 ¡No! ¡Joder! Lo siento No, no Solo entra así Mira, si lo intento meter así No entra Pero si hago así, fijo que ¡Noooo! Volvemos Ahora vuelvo De poder jugar a este juego Sin perderte entre todas ¡Seas león! Joder El Clio Rally 4 Pero si esto está recién puesto Fijaros que el vinilo es el Pero si lo han subido al juego antes de hacerlo en la vida real, tío Es un Visión Gran Turismo Vale, y ya está, ¿no? Ah, no ¡Rally 5! ¡Ah! Ahora Ahora sí que sí Ya está alineado con el rail de entrada Así que ya debería poder conectarlo ¡Ni el telapi! Que después de un poco De... ¡Aaah! Pues, ahm Di con este otro tiempo Vamos a conectarlo Venga Allá va Conectado ¡Alto ahí cerebrito! Deja de aporrear botones Veis que la pantalla no se ha encendido Lo que el Billy del pasado no sabía Era que el volante le había llegado defectuoso Nada más conectar el volante a la base La pantalla se tiene que encender Sin necesidad de conectar absolutamente nada más Y resulta que los pines que conectan el aro a la base Como podéis ver Estaban muy metidos para adentro Y si apretabas con la mano Salían, tío Como si fuese la muñeca esa del pelo rizado Que cuando lo estrujabas Pero bueno Son cosas que le puede pasar a cualquiera Y ya tengo un recambio Así que ahora sí que sí Vamos allá Le puede pasar a cualquiera Ya está el nuevo instalado ¿Vale? Así que, vale Vamos a ver si ahora El volante funciona ¡Alto ahí cerebrito! Lo que el Billy Cherokee del pasado no sabía Era que este QR también le había llegado defectuoso Y tenía un cable Arrancado Así que empezamos de cero Una vez más Por supuesto, nunca he sido de llevar absolutamente nada en la cabeza Está hueca No hay nada que proteger No pienso llevar un puto gorro Y mucho menos de pescador de gilipollas Que están tan de moda Gorro de pescador y brain dead Es que te tienes que reír ¿Veis? Es que tiene el mismo aspecto de gilipollas que tengo yo Es que no 342 No te sé la ironía Vale, horquilla izquierda Frenamos, frenamos Frenamos, frenamos Pedal de freno Freno Pero no lo aparques No soy tu tutor De la autoescuela Diciéndote Que hagas en paralelo Bueno y por supuesto Esto no lo va a coger nadie O sea, hay que ser O sea, ya hay que tener ganas De ser diferente Pero bueno, vale Vamos allá con el golfito En fin Los inicios siempre son divertidos Veamos cuánto tarda En torcerse esta mierda Y si no Que le pregunten a mi exnovia Vale, pues en una vuelta Le hemos metido 200 metros Al pobre Menda Hostia puta Full Red Bull Vale Le hemos metido 600 metros al segundo Y casi un kilómetro Tal vez no estoy tomando Esto demasiado En serio Había veces que teníamos Que venir por aquí Nos habían hecho Un circuito especial Veníamos por aquí Hola, 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 hola Algo parecido me pasó Eh, le puede pasar A cualquiera ¿Vale? Este es el motivo Por el cual os digo Que no suelo comprar Marcas que no sean oficiales Que lleven muchos años En el tema del sin racing Porque al fin y al cabo Es una apuesta Y estoy haciendo un poco De cobaya Al pillar estas primeras Nuevas unidades Por así decirlo ¿No? Menos mal que ahora Afortunadamente ya está Todo arreglado Y todo funciona ¿Verdad? Lo que el Billy Cherokee Del pasado no sabía Es que parece ser Que el volante Tiene otro problema Y no me detecta Las levas Que convierten el volante En el malo de Spiderman 2 El tramo Y al final del mismo Que era básicamente Una recta Es que ese tramo Parecía La cara del sargento Ese de BBC Badhead We're gonna be talking About the penis We'll be talking About the vagina Dios Que lo hemos metido A túnel de viento Funciona el alerón ¿Qué coño ha hecho? Era ahí Alma de cántaro Te has equivocado Vale Orquilla izquierda Frena Acabas de tirar Del freno de mano Tengo una animación Que me permite saber Si has tirado Del freno de mano Y sé que has tirado Del freno de mano A pesar de que juraría Que estoy aquí Gritando a mi Futura ex-novia Eh Aquí están los copilotos Tenemos Tenemos en Catalán ¿Qué? Antes que otra cosa Y eso me molesta Cuidado con el tráfico ¡Ah! ¡Qué perro! Venga, interiorazo ¡Ah! Estamos en el final De la carrera ya Estamos en el final De la carrera Venga, vale, vamos Me la guardo Le voy a hacer la de explosion Amigo Se sabe que has perdido, Billy Dios Venga ¡Vamos! 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 ¡Robadita de cartera final! ¡Robadita de cartera final! ¡Qué bueno, tío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venga! No, pero las marchas No funcionan ¡Ah! Cuanto el semáforo se apague Que es ya Joder, es que las levas Son una gozada, tío Cambian de marcha tan rápido De hecho, si ahora A ese coche no se le veía Al alerón Era el Peugeot El hypercar de Peugeot De Le Mans Joder, últimamente Me está fallando todo, eh Venga, vale ¡Direcha 4! ¡Direcha 4! ¡Square! 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 Vale, bien Es Quirtel, vale Es Quirtel Eh, luego no sé Qué coño es esa señal Así que no te la digo Eh Se abre Se abre ¡Se abre! Izquierda Izquierda 3 Se cierra Vale, está adelante Vale, venga Comenzamos adelantando Marco yo el Pace Marco yo el Pace Quiero alejarme de los demás Y estoy seguro De que él lo va a firmar Me intentará Me intentará Engineer Engineer 2 1 Venga Izquierda 4 Izquierda 4 Izquierda 5 ¿Qué? Hostia, esa ¿Qué? Eso digo yo ¿Qué? Ha sido esa nota ¿Qué? Eso es Eso es ¿Y algún exterior? Ay, no No me Jodas la vida No 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 puede haber pasado esto No me puede estar pasando esto Esto es increíble Esto es increíble No puede ser No puede ser esto El final de carrera No me jodas No me lo Bueno, habría sido muy bonito ¿Verdad? Horquilla 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 y sigue recto Sigue recto Sigue recto Que siga recto Y ahora una No sé Derecha Izquierda Izquierda se abre Feliz año nuevo Y espero que hayáis disfrutado Del vídeo La verdad que a mí se me ha hecho bastante interesante Ha sido un concepto bastante nuevo que no habíamos traído al canal Y bueno, la verdad que siempre es de agradecer probar cosas nuevas Incluso juegos que tengo tan trillados como el WRC Pero bueno, insisto, os deseo lo mejor para este año O lo peor dependiendo de lo que vengas comentando en este canal Sí, es un nuevo ángulo de cámara Lo he hecho especial para este vídeo Pronto vais a entender ¿Por qué? Uno, porque me ha hablado Jimmy Broden Y dos, siempre le copo Buen filtro de Aliexpress llevo puesto, tío En mi familia todos tenemos el tabique desviado Y he empezado a notar que me costaba respirar por las noches Así que hasta que el... Perico Haya terminado de disolverme el tabique Necesito una pequeña ayuda para respirar Los Civic Es tan difícil encontrarlos de serie De segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta mano Que no me sorprendería que en un futuro los vendiesen con Reshade, RTX Y desde luego no iría a comprarlos sin una luz ultravioleta Tras más de una década sacando juegos de manera anual o bienal O debería decir bien anal Porque joder Electronic Arts junto a Criterion Games Ha decidido tener un añito más en el horno en su nueva entrega Y ha escuchado a su comunidad para traernos por fin Lo que siempre habíamos deseado, nenes En el vídeo de hoy Vamos a analizar Need for Speed Un... Bound? Vanessa, ¿qué es una barra estabilizadora? Yo qué sé ¡Correcto! Nadie lo sabe No, es porque os vais a reír mucho Porque este es el invento Es el mismo arnés de cabeza Que utilizaba siempre Pero con un prolongador Además de un tamaño muy por encima de la media ¿Queréis ver cómo me queda puesto? Soy un aldeano del Minecraft Así que como anillo al dedo La canción del día va a ser de Apex Twin Sus juegos Espero que Papá Noel se portase bien con ellos Y si han sido unos niños malos ¡Pero qué rico! Tengo hasta fotos utilizando el EP3 Pasando por el FN2 Que parecía venir del futuro Y tenía un look bastante X-Men Siendo el FK2 probablemente mi favor ¿Cómo que unbound? ¡Qué cojones! Una cosa que me molestaba muchísimo Del grado de automoción que estudié Lo primero Que te enseñan a ser mecánico y no piloto Me encantaría tener uno Siempre estoy mirando a los de segunda zarpa Pero les han metido a todos más mano que a un monaguí Hatchback Motor delantera Tracción delantera Poco peso atrás La trasera baila más que los culos de los adolescentes en TikTok Tiempazos en Nürburgring Con cambio en H Y sin dejarlo más vacío que mi cráneo Que eso tiene mérito Eso es, vale Parece que ya va más fluidito Bueno, aunque parezca que estamos En el hangar de Jeffrey Epstein Si estaban haciendo un remake del que vale Ah, que eran unos fans Fijaos si mi simulador es realista Que ahora tengo ¡Alo! Siempre me quedó la duda de cómo funcionaban piezas Como la barra estabilizadora Y es normal porque no puedes meter Billy y estabilidad en la misma palabra Con un motor que alcanza casi tantas revoluciones como Juegos baratos hay en Instagaming Perdóname por esto Pero es que paso mucha ¡Hombre, hombre! Tenemos una jaula de monos, ¿no? Por lo que veo De hecho me acabo de quedar encerrado en la jaula de monos P.O.V. Eres Billy Cherokee cuando intente irse a Andorra ¿Puedo salir? ¡No puedo salir! ¡Me quedo encerrado! Pero Pero si todavía No me ha pillado la policía ni nada con el coche ¡Sal de aquí! Madre mía Esto es por no pagar las multas Vale, ¿cómo reinició el juego? ¡Ah! ¡Ah! Vale Vale, hemos salido No sé cómo pero hemos salido Bien Somos como el Terminator ese que era capaz de disolverse Y blablabla Y coger ahí formas extrañas Pero de momento no estoy notando absolutamente nada extra No estoy notando nada extravico En vez de Stradie voy a ser Stradie ¿Y por qué coño tenemos que hacer nosotros un puto trabajo? ¡Mira, no puedo más! ¡Estoy hasta la polla! ¡No mataron a las Agobanos para esto! Eso el wheel drive lo vamos a notar Bastante rápido ¡Eso el wheel drive! ¡Lo es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! Por esto me gusta mi trabajo Inventario y añadir Ok, ok O sea que tengo una tarjeta black Eso está muy bien saberlo Permitir arranque automático ¡No! Joder Os arrancáis a manivela Vale, vamos a ir aquí fuera Eso es Abrimos la puerta Una E86 descarado Pero si es que se llama E86 Barra de torsión Barra antivuelco Rollbar Anti-rollbar Swaybar Escúchame pollón Aquí estamos hablando Los que ponemos y quitamos los tornillos Y nos manchamos las manos No me vengas con tus tecnicismos de mierda En los comentarios A corregirme O te voy a saltar Una dinamométrica de 100 En el cráneo Seatbox Spain Seat maquinero Para ti joven nacional Seatbox Japan Nenes Bienvenidos al desguace Eso sí Os juro Tenía una broma preparada Pero eso se me ha colado Bienvenidos al concesionario De segunda mano Todo lleno de civics Este además es la unidad especial Que traía óxido ¿Vale? Vista interior forzada Sí Sin trazada Sí Musca por favor vuelve Esto es demasiado trabajo para mí Soportar el peso de este cringe Se me hace Insufrible Por eso he decidido denominar A esta serie del canal En el que hacemos reviews De juegos de coches La autopsia Porque me gustan los coches Y me quiero morir Tenemos muchos Seatvic ¿Vale? Con diversos Atuendos Muy bien La edición masilla Esa la había olvidado Yo también voy Hoy de dueño de Civic De hecho fijaros En mis zapatillas ahí Llenas de pintura Me falta la gorra Pintura de haber He estado pintando Esa aleta spray A ver Carlitos tío Llevas Llevas Ocho años en la carrera Y tienes un master Joder Hazte un canal tú Joder O ábrete en canal Motor 1.6 Atmosférico De ahí que revolucionase tanto Spoiler Need for drip Diferencial Oh viscoso Como el ojete de un otaku Has odiado armazos Si el juego te gusta Porque a mí me gusta Pero es que me apetece pincharte Tenemos Tenemos el cuadro lleno De abrir Sin setup Sí Marchas manuales Ayudas realistas Venga vale ABS No Vamos ahí CB corner Bitch Literalmente CB corner Literalmente Yo tengo ABS Por cierto Hablando de necesitarías Me siento como Toretto En la escena del Charger Y el Supra Este por cierto Me ha llamado la atención Porque había una sección De vocabulary Por esa obsesión Que tienen De que los mecánicos Sepan inglés Como si no nos costase Ya bastante el español Jasmine ¿Quién es ese? No conozco a ese tío Jazz Vamos Ha dicho tu nombre Fascinante Cuando nadie te quería Yo te di un hogar Hey Raidel Relájate Va Se piran cada uno Por su cuenta Tú te quedas a trabajar En el taller de Raidel Los siguientes dos años Cambiando filtros Que recuerdos me están viniendo Vale he decidido Que finalmente Lo vamos a hacer de drag Así que Parece una ballena Filtrando plactos Pero Delante le he puesto Las de chapa Y atrás las ¡Oh Dios! Del cielo Pronóstico de Esto es lo que pasa Cuando vuestros coches No son eléctricos Yo ya Yo ya literalmente Ocurrió esto Y yo la verdad Que quedé también Bastante molesto Pero es lo que hay Si vas a un karting De alquiler Y tienes problemas Con gente Que no es de tu nivel No puedes quejarte Es lo que hay Tú te lo has buscado Apódate un campeonato Generación de cristal La policía Y las sías No he visto juego Que intente transmitirme Más odio por la policía Tanto por activa Como por pasiva Los policías Son listos Pero se pasan De listos Porque son videntes Esta sección He visto No sé si puedo enseñar esto Pero he visto Que en vocabulario Ponía muelle Doc Pero estamos hablando De suspensiones No de muelle portuario Han puesto Creo que muelle Creo que es una errata Muelle Dick Venga coño Cuando esos nueve caballos Te calen el coche Sabes que están yendo A la bomba de aceite Todo este tiempo He ido por el carril Que no era Llegamos a pillar Ese bolsillo Dios Dios Ostión de quedada Total Pero de De vídeo de recopilación De youtube A la que yo reaccionaría Pero bueno Pasamos a la siguiente curva En la que un rival Al parecer activa El ripazá Debe ser algún tipo De error de conexión Me la vuelvo a jugar Pero mi coche cabe Entre los vehículos Que se encuentran en pista En ese momento Así que Hemos escalado Bastantes posiciones Para este momento De la carrera Y nadie le da importancia Por el amor de dios Que es este soundtrack Es absolutamente horrible Parece que me he ido A Marruecos A pasar droga En un Mercedes De verdad Saludos a Isaac Rocky Es una canción Que me ha gustado bastante No conocía a la Isaac Como era Como decía Liam Gallagher Era Whats up Ricky ¿Por qué echa Fuego por ahí? No entiendo nada Tiene más potencia No entiendo nada Porque si Simplemente tenemos un pico No nos sirve de nada Queremos un motor ¡Aaah! Queremos un motor ¡Billy del pasado! Por favor Ponles el tutorial De que es una barra estabilizadora Me hace especial gracia Por cierto Porque la Bane del pasado También está jugando Al Fornitego La función de una barra estabilizadora Está Billy Por cierto He descubierto Esto he descubierto ¡Ja, ja, ja! Primero que el capó Puede ser de carbono Y que por aquí sale Todo el asunto Vale Vamos a hacerle una repro Que estira hasta las 9400 Joder Ahora sí que sí Motor Spoon Hago uno de mis mejores Adelantamientos Entre comillémoslo Haciendo una brutal Robadita de cartera Al vehículo delante Que como podéis ver Se quiere preparar la curva Para poder adelantar Al vehículo de delante Y en el momento en el que se abre Yo intento abrir hueco Me meto Donde menos se lo espera Hacemos hueco ¡Madre mía! ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad de rebase! Veámoslo repetido Como podemos ver Hago ahí un movimiento De último momento Muy chapa chapa Veámoslo desde su cámara Porque la verdad Tuvo que ser un movimiento Muy inesperado Porque como podéis ver Ahí en el retrovisor Pili Cherokee Entra en modo discoteca Una vez más Y cuando menos te lo esperas ¡Ahí está! Adentro ¡Ja, ja, ja! Haciendo hueco Supongo que es hora De probarlo Y luego le vamos a meter La tracción total ¡Madre mía! Eso es el capó, ¿no? Eso es el... ¡Ok! Parezco un coche Del Nitro Circus Ok ¿Se calará? ¡Patina en cuarta! ¡Patina en cuarta! ¡Vale! ¡Así que no! ¡Oh, qué maravilla! ¡Que la lío, que la lío! ¡La Yuri, la Yuri! ¡La Yuri, la Yuri! ¡Vale, vale, vale! ¡Uh, qué difícil es! ¡Epa, epa, epa! Que me derrapas a 20 Hijo de la gran puta Así que ya sabéis Tus barras estabilizadoras Más baratas en Tunnel No parece que se vaya a calar ¡Oh, esto agarra tanto Que vuelca! ¡Cuidado que me cae! ¡Ja, ja! De Asap Rocky No sé si os habréis percatado Pero es un jodido reclamo De la hostia No sale en el juego Prácticamente nada El mayor aporte Que hace Asap Rocky A este videojuego No es con su música Ni su presencia Que es casi inexistente Es en los créditos Porque, nenes Creo que los créditos No sé si Se tira un monólogo De lágrimas En la lluvia De Blade Runner De 20 minutos Diciendo cosas inconexas Una chapas O porifera, tío De verdad ¡Joder! Eso cuesta mucho dinero Y... Madre mía ¿Pero cuánto va? Vale A esto me refiero Cuando digo que los daños Son importantes en este juego Se había calado Y arrancado Solo con la propia inercia Del coche ¡Deja de patinar! ¡No, no, no! ¡Pero! Vamos a salir ¿Vale? Perfecto Ya está Salimos del garaje Se me cae el ratón Por supuesto Desconfiguro todo Eso es No pasa nada, chicos Porque yo soy un consumidor Habitual de Valeriana Ya no soy lo que era Perfecto Estamos de vuelta en el juego ¡Mierda! Neres Aquí Hugh Hefner Al habla Con una intro bastante larga Así que Si no os importan mis sentimientos Cansado de que jueguen con tus... Cumplir años En San Valentín Es una putada Bueno Cumplir años en general Un año más Un año menos ¿No? Pero Siempre las he pasado bastante putas Porque en San Valentín Cuando una chica me regalaba algo No sabía si era Porque yo le gustaba O porque era Mi cumpleaños El tiempo me fue dando a la razón En aquello que me temía En resumen Aristóteles fue un pensador crítico Con la matematización excesiva En la explicación del mundo natural Pero su obra y metodología científica Sentaron las bases Para el pensamiento científico occidental Sin duda alguna Es muy fácil matematizar Las cosas cuantificables Como pueden ser Las frutas Tres frutas Cuatro frutas ¡Alto ahí! ¡Que miras! ¡La concha de tu madre! ¿A qué esperas? ¡Hay nuevo parche en Fornite! ¡Es lo que el Racing Point al Mercedes! ¡Lo que el Haas al Ferrari! ¡Lo que el Aston Martin al Red Bull! ¡Es un Cyberpunk! ¡Pero en Fornite! Hay un coche del que siempre Abuso brutalmente en Gran Turismo Y ese es el Audi TT Grupo 4 Parece ser que definitivamente Tiran más dos tetes que dos caras ¡Nenes! ¡Vuelve Forza Horizon! Esta vez con Rally ¡Explosion mexicano! ¡Itala indiscriminada de árboles! Novia nativa española Que estudie inglés Para cuando me tenga que emancipar a México Después de haberos robado el dinero No incluida a través de los pedidos web Sin embargo Pasar el San Valentín con pareja Es incluso peor que no tenerla Porque tienes que estar pensando en el asunto Es un día especial Y si es tu cumpleaños Encima es como una fuerza imparable Contra un objeto inamovible ¡Qué pesa más! ¡Qué es más importante! Lo cierto es que estoy muy viciado a esa vaina No tenía especial interés en perder a todos mis suscriptores por esto Pero el otro día me hice una doblez cualquil Que estuvo muy guapo En plan iba por ir a acabar de aterrizar Rebete unos barrios Me cargo un vendastal Me lo paso muy bien con él Cuando no estoy enterrándolo en Laguna Seca Largo, 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 largo del carallo ¡No! 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 Parece ser que nuestro amigo Aristóteles tenía razón O eso diría de no ser porque este guión me lo ha escrito una ía Ja, 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 troleado puto No tenemos el botón mágico de Modern Lode ¡Se acabó! El ser el hijo de Bill Gates ¡Se acabó! ¡It's over! Tenéis que felicitarme el cumpleaños Bueno, ya no es mi cumpleaños Aunque técnicamente en Latinoamérica sí que sigue siéndolo Pero al igual que según te haces mayor Las navidades toman una tonalidad que es una putada Y odias las festividades porque son simplemente excusas para tener que gastarte el dinero en los demás He pedido el croma entero Y voy a usar el croma entero ¡Moza! ¡Tengo tierra! Podremos visitar zonas como Joya Marrón Porque a veces en la bodega de frijoles tenía copyright Tierras Verdes Porque piensan en el público de este canal Cascada Fuerte Porque piensan en el público de este canal Explícame que es un coche como si tuvieses 200 de IQ Un coche es un vehículo de transporte personal motorizado diseñado para transportar a una o varias personas desde un lugar a otro También tendremos nuevas mejoras y vehículos como El predecesor del que atropellaba ovejas Coches que aplastan otros coches Ocho puestos de Verduras Estudio regular y una vida sana y equilibrada Y camiones Porque se ve que el concepto lista de coches se les quedaba corto ya Joder hermano pero Cabrón tu AE86 tiene tuberculosis bro Sabéis que siempre estoy intentando actualizar el tema del simulador y es que lo cierto es que Señor Frodo el Sim Valentín No hay manos Puto manco Eres tú el que está jugando al LOL O sea ¿De qué coño vas? Fast forward dos años después Sigo sin jugar al LOL Y mi mayor logro en todo este tiempo ha sido no suicidarme Creo que RX hace referencia además a que el motor es rotativo Bueno de hecho ¿Qué coño? Pues eso lo tengo que poder mirar ¿no? Ok Sí, sí ¿Es un rotativo? Explícame que es un coche como si tuvieses cuatro años Hola amiguita Un coche es un vehículo muy grande que tiene cuatro ruedas y un motor Puedes subirte al coche con tu mamá o tu papá Y te llevará a diferentes lugares como la casa de tus abuelos Ah y también una foro eléctrica ¡Boom! Rally Adventure Aquí está Expedición de Horizon Badlands Badlands no sé si es un eufemismo de mal gusto de México ¿Te acuerdas de cuando eras pequeño y veíais esa puta serie K y la XI? El hijo de puta era capaz de chaparse los libros haciendo así Todos soñábamos con ser esa menda para no estudiar y de paso no ser... Es rica Vale y ahora que sabéis más sobre el coche he vuelto a... He vuelto al concesionario de segunda mano y... Oh este no me lo puedo permitir Ojalá hubiese una versión rustida que nadie quiere comprar que estuviese más barata Oh dios odio mi vida de verdad Por supuesto que podemos comprar esta ¿Cómo no? ¿Recordáis que yo me compré una Fanatec Podium D2 y tal? Y es la que hemos estado utilizando en el canal Bueno si por supuesto que lo recordáis Joder Como olvidarlo Perder la garantía Speedrun Le maté con la escopeta Me hice la doble squad kill Y por supuesto le di un buen Master of Puppets Un Trash Master of Puppets ahí humillante para acabar Dios mío no sé ¿Por qué me gano la vida así? ¿Cuántos kilómetros tiene? 392 mil y nunca circuito Perfecto tío Ningún problema porque lo... Uy 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 Como era ahí el otoño La primavera Uy Nuevo auto de rally Paciencia Rami Te lo mostraré una vez que lleguemos allí Si a mis motos se las llevaron igual Sé conducir camiones si te interesa El trato que se me dio postventa fue espectacular Estuve hablando mucho con técnicos de allí y tal Y al final hice migas con un chaval Que se llama Alex Que para compensarme por así decirlo El motor lleva copyright Está en modo streamer el... Vale ya me he perdido Debuti Vale ha sido la... Creo que ese no era el plan Vale lo siento es que me he perdido En la nueva actualización del juego lo han implementado junto con los putos faros de bieleta del citroen O sea vaya locura tío La verdad que he de reconocer una cosa Yo no la habría llamado Sofi Porque creo que tengo un nombre muy bueno para inteligencias artificiales Celia Celia Cel de célula como darle la humanidad a la inteligencia artificial Llantas de chapa en el eje trasero Di que sí campeón Y tenemos las modelo 1887 Del Modern Warfare 2 como tubo de escape Es ideal Es la unidad que estábamos buscando Comprar Y le dije colega Tengo que hacer un vídeo de esto Obviamente O sea esto es... Es muchísima molestia Encima me lo has traído a casa Pero es que no contento con eso Se puso a remodelar mi simulador Siempre me quejo de las holguras Qué sé yo 20 horas de trabajo Y yo lo máximo que pude hacer fue... No, no, espero que se te... Encontra los cuadros No, si lo que necesito es el... No Ese... Ese... Esa llave no me queda Soy entrañable Soy una persona entrañable Porque te dan ganas de sacarme las entrañas Claro que hay cosas que nunca cambian Como la guerra La guerra nunca cambia Tenemos... Vale, no tenemos ni octavo de milla Ni milla Tenemos solo cuarto de milla Y tenemos una serie de premios Que vosotros no podéis ver ¿Cómo convenzo a mi audiencia De que esto no es publicidad? Si echáis un vistazo a la web Podréis ver el precio El sumatorio total De las cosas que me han colocado En el simulador Pero me tope con una sorpresa Al terminar la carrera Así que bajo una brutal mezcla de intento de educación Pena, compromiso, vergüenza, sorpresa, incomodidad, incredulidad, virginidad y cocaína Rechacé diplomáticamente esa oferta Ya sabéis chicos Siempre incel Pero nunca infiel Rosana lo lamento Nuestro amor es imposible Lo primero porque mi novia está detrás Y lo segundo porque Mi madre se llama Ana Y claramente lo nuestro no funcionaría Freud ya habló de ello Vale, lo siento En otra vida tal vez Pero conduces muy bien Decidí montar la moza En mi simulador Que dicho así Os juro que no es lo que parece Bienvenidos al simulador Como que Como que Billy Cherokee No se llama Billy Cherokee Algo me dice que le va a faltar Un poquito de atacar Vamos Vamos a atacar 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 Que soy un pañado Atacar Curva de 90 grados Espera Mis notas están mal Mala pero si parece un Mazda 787B A tomar por culo Vale Billy lleva todo el día encerrado Me pregunto Que estará haciendo Que rico Me vengo Al final he resuelto este tema De una manera que creo Que os va a beneficiar mucho Así que nenes Que os parece si echamos un vistazo A mi nuevo simulador Nenes Vamos al simulador Aunque bueno Ahora no se si tengo que ir por aquí O No se que Es mi nuevo simulador Oooo Vamos a allá No se Hay que joderse Y tiene sentimientos Ciertamente humanos Que me imagino que influirán Hija de la gran puta Como me ha cerrado el hueco Un poquitín enfrenada Pues eres más agresivo De lo que yo me esperaba En fin Vale Hasta luego Esa para eso No te han entrenado Vale Tal vez si que te hayan entrenado Para esa Pero bueno Que por cierto Pequeño disclaimer No es mi problema Si sois unos pajas Y no sois capaces De entender El contexto humorístico De esta situación En la que se me pediría El teléfono Por cualquier otro motivo No tendría que dar explicaciones De esto Pero por favor No la liéis Sería una broma Un chiste Jocosidad Humorística Vale No vayáis A insultar a nadie Ni cosas por el estilo Ah espera Es con el bocho Mucha grava Asaltos Caídas Y un montón de secciones Contraperaldadas Diversión asegurada Salvo para tu aseguradora Sí Tres ¿Eso qué es? ¿Qué es ese barril? ¿Eso era nitro? Cosilla Tenemos aquí una matrícula Billy Che Billy Boquita Confirmado Le he puesto ahí una matrícula Que nos regaló Nuestro querido Ibra Mike Que lo he encontrado oportuno Lo he encontrado bastante oportuno Y como podéis ver De hecho Ahora tenemos unos raíles extra Que me permiten poder echar el asiento Más para atrás Me han obsequiado aquí también Con Subimos por aquí El ISO Eso es Con una platina Que me permite elevar aún más El asiento Lo cual era bastante importante Porque yo las pasaba putas En ese sentido Tomad Danonino Petit Swiss Y Coca Si no No crecéis What the fuck Lo de que el coche no gire Es algo nuevo Es un concepto nuevo Que se me ha escapado ¿Por qué mi coche no gire? Madre mía Lo que están haciendo En el Amazonas Hay que hacer un change Punto org La menuda volada Tú ¿Habéis oído eso? Tiene antilaje el coche Tiene Vale En este momento Eso es ¿Habéis visto cómo ha hecho el amago? De cerrar Qué cabrón Es que pillan Que me está haciendo un paralelo Con un Fiat 500 Rebufo By the way Pero bueno Última curva Así que yo creo que esto está hecho What? What? Santa madre En el 1 vs 1 Vamos a flipar Colega Ah ok Ok Ya sabéis Si queréis matar dos pájaros de un tiro Y tenéis simulador de conducción Y de vuelo al mismo tiempo Este es vuestro juego El simple hecho de que yo hago así Le toco los dos pezoncillos Y le gusta Lo podéis ver A más fácilmente Que aunque tengas un coche fuera Que puedes hacer la curva Sin problema alguno ¿Sabes? Pero bueno Vale Dios ¿Qué pasa si decido Por ejemplo Quedarme aquí parado En el lápice de la curva Vale Que Sophie Pues bueno Tiene un poquito de IA De breakfast Vale A ver de que va esta vaina Has llegado a tu destino Aquí está tu auto Me aseguré de que sea Resistente Ok Que mal augurio No Gracias Gracias Si si Me ha gustado esa idea Voy a poner el cambio en H Esperad Voy a Si Se que queréis que me Que cambien Ya voy Me has frenado pronto Lo siento nene Lo siento tío Me ha frenado en la puta cara Me ha frenado en la puta cara Mierda Mierda Que cagada No quería ese final En absoluto tío No lo quería en absoluto Me ha sacado completamente De la carrera Creo que tengo que pedirle disculpas a alguien Así que disculpadme vosotros también A ver que ha pasado aquí Justo se ha cerrado ahí Y a tomar por el culo Vale Que mierdas haces payaso En serio Pues al final Irónicamente Creo que estoy haciendo un Bozozoku De esos Es curioso porque creo que Vamos a tener los Bozozoku Del Nifrospidanbaum Antes que Nifrospidanbaum Un poquitín Si eso Venga Vale Que tal la salida Bien No Vamos ganando No Vamos perdiendo Pero bueno He hecho una muy buena salida Estás contenta Pues yo tengo el interior Que lo sepas Me voy a quedar sin trabajo Bro No lo sabía Sabía yo que tocaba alguna mierda de estas Yo me piro A ver hijo de puta Hostia que vaina Como hombres Pues no Pues me ha endiñado bien Pues me ha endiñado bien Pues no Es vallecano el zombie Es vallecano No están de más ¿No? Hola que guapo Vale nenes Hostia Vaya reprogramación Le acabo de hacer al cilindro Es un trampolín olímpico De varias alturas No lo malinterpretéis Atacad Que soy español Te veo muy contenta ¿Qué pasa si yo ahora cojo y te...? Vaya Es una pena eh Lo siento Es que a mi me entrenaron Las personas con las que jugué online ¿Ya? Vale Esta me la se Aparece en el... ¡Hala! ¿Eres tú el que me ha insultado? Este Menda me ha insultado ¿En serio? A ver Tenemos aquí una pequeña colisión ¿Vale? Y aquí pues decide Reventarme voluntariamente Y encima Él se tiene que salir Por la granja Venden más barata Eh... De lo... ¡Dios! ¡Dios! El valor del producto Está por encima Del precio del producto Porque El precio del producto Siempre va a ser el mismo Esto para hacer drifting Es cojonudo Ver en qué lugar Del circuito estás ¡Wow! Es que puedes apreciar El tamaño real Perdonad que me interrumpa Todo el rato Las falsas Pero es que es cojonudo Aunque bueno A día de hoy Ya ver VR No es nada sorprendente ¿No? Habréis visto todos los vídeos Del mundo Yo guys Absolutamente Astonishing job I really enjoy Your game I was actually Hoping to lose My virginity But you know Who gives a shit About it anyway Cosas que haya Porque no quiero Que el vídeo Se me alargue demasiado Me ha llamado amigo ¿Por qué todas las mujeres Me consideran amigo Tío? Colección de coches Hola amigo Estos son todos Eh... Es absolutamente Devastadora Eh... Todavía tiene alguna cosilla Que aprender Está más que claro Voy a frenar pronto aquí Porque por el exterior No creo que... No, no me vas a ganar No me vas a ganar Definitivamente El youtuber Tiene algo que aprender Soy un caballero Soy un caballero ¡Cruza la meta! ¡Cruza la meta! ¡Cruza la puta meta! ¡No me hagas esto! ¡Cruza la meta! ¡Hostia puta! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Buena carrera tío! ¡No te vayas a mi Ten second car! Tenemos una nueva mejora El antirretraso Garantiza que tu auto Puse que te gustaría Adiós Gracias Amiga En fin Va a ser complicado Defenderse de Tomaso ¿De Tomaso no era una marca de coches? ¿De Tomaso Pantera? Bueno En fin Tomaso Pantera Nos va a intentar robar la cartera Aquí por el exterior Puede ser que me ha llevado Dos intentos Poder ya está Aquí solo tengo que hacerle Un poco de tapón No pasa nada Que no me va a adelantar Y ya está En dos intentos He conseguido ganarla Pero se basa en eso En tapón Si ella quisiera Estar un poco más agresiva Me ganaría Pero pasándome por encima Así mola correr Aunque sea por un P15 Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo ¡Qué guay tío! Esto es muy bonito Del sin racing Y es como Hasta hace nada Me estaba llamando payaso Y me iba a reportar Y ahora No parece correr mucho más ¡Pero por Dios! Pero si coincide Con las revoluciones Del coche Pero En mi afán Por no suicidarme Aunque a mi ritmo Un poco sí Implementé unos propósitos En año nuevo Para mejorar Mi calidad de vida Y es que decir Vida Es muy optimista Porque en dos meses Mi querida Eagle Churrasqueira Me atropelló Aún no tengo la moto No sé si el seguro Lo cubre Puede que me reclamen 7000 euros Me pegaron el COVID en casa Pille una gripe Y como añadido Como la pobre Bane Quiere pasar tiempo conmigo Y digo lo de pobre Porque quiere pasar el tiempo conmigo Fuimos a cenar el otro día Un restaurante Y sabéis que Nunca me han sentado bien Los putos huevos rotos Pero por algún motivo Pensé que esta vez Que iba a ser diferente Conclusión Así que Resulta que ahora tengo Indigestión Aunque también tengo un poco de Diarrea Merez Bienvenidos a ¿A dónde Billy? A esta máquina De hacer tragar A jóvenes chavales Anuncios sin parar Aprovechándote De esas pequeñas máquinas De dopamina Que intentan compensar Tu falta de estudios Y tu historial Del ordenador Lleno de fotos De Ana Rosa Quintana Para Por favor Retoma los estudios Ay Qué bien está Salir de casa De vez en cuando ¿A quién quiero engañar? Voy a echarle un fornite La práctica Hace al maestro Puede que no sea La camiseta más oportuna Ahora que he caído Pero quiero comenzar este vídeo Mandándoos un agradecimiento Porque de no ser por vosotros Esto no sería posible Así que Mantita y a descansar ¿No? Bien Pues resulta que se me ha roto La tele que compré hace un año Así que No hay tele Y no voy a leer Ojalá supiese leer Soy youtuber Por lo menos he cambiado La salud física Por la mental Y la paz mental Que me está aportando El descanso En centrarme en la salud Y la máquina de Sandys Que tengo por ojete Esos quejabais De que tenía la CBR500 Y no la CBR650R Pues ahora tengo La RS660 La más puta del baile ¿Ahora qué? ¿Qué? Me van a matar en el pueblo, tío También somos bienvenidos A un nuevo mes Y ¿sabéis qué significa eso? Pues significa ¡Eh! ¡Nuevo trimestre de autónomos! ¡Uuuuuh! ¿Qué coño he roto? Ah, mi móvil Ok Sí Sí Ah Quitaos el hazlo Alonso tiene dos mundiales Debe tener mucha suerte Aunque por otro lado Hay quien dice Que cuanto más estudias Más suerte tienes En los exámenes Es curioso Como todo este asunto De la suerte Va vinculado al esfuerzo Yo debo vivir Debajo de una escalera Follándome todas las noches A un gato negro Porque Mirad ese boletín ¡Ja, ja, ja! Mi boletín de bachiller Es binario ¡Ja, ja, ja! Lo he buscado solo Para este vídeo Es que mirad Observaciones Poco esfuerzo ¡Ja, ja, ja! Bro Hay que esforzarse Para hacerlo tan mal ¿Vale? ¡Rrrrrrrra! Bienvenidos nenes Tengo ahí un poco Ese subidón De cuando se avecina Un reto Tengo un buen chute De esos de Cuando sabes que se van a romper Periféricos Cuando a las 10 de la mañana He descubierto Que existe Un fenómeno llamado Rotura espontánea Del vidrio templado En una tasa Más o menos Del 0,3% Esta lotería Si toca Lo he descubierto Por las malas Aunque no por las peores Si llego a estar ahí Duchando o cagándome Ahora mismo parecería El tigre de los frosties Y bueno Por fin tengo una excusa Para lo de no ducharme ¡Lo logré! Me han echado un mal de ojo Inferior al 0,3% Oficialmente soy una minoría ¡Y mi paguita! ¡Necesito una mampara! A una Aprilia RS 660 Su nombre extraoficial Es Aprilia Bin Así la bautizó Cristian El chaval Al que le regalé La Play 5 Os estaréis preguntando El porqué del nombre Bueno Es complicated ¡Joder! Tienen al puto flash De repartidor En PC componentes Porque es que Si no no me lo explico ¿Cómo es posible Que hayan tardado Menos de 20 12 horas? Han tardado 12 horas Esto no es Explotación laboral En serio Miedo me dan Los repartidores Tienen que estar sometidos A una presión brutal Que me han traído esto En 12 horas Y hoy toca La cosificación De la mujer 2 Que existía En el primer videojuego Y bueno Tenemos ya Vamos que el récord Se puede batir Tanto haciendo rally Como cogiendo Un 9-11 Safari Y talando los árboles Vale Decís que cambio Más de moto Que de novia Lo cual me sorprende Al ritmo de atropellos Mira Un dramático Y no te lo he tenido Que pedir Tenemos nuevo novio Del canal Pero yo la tengo En mis manos Hijos de puta Vivo con mi madre Como supiste Apuesto que se estará Jodiendo la camiseta Que llevo Me la he puesto Solo para tocaros Los huevos Llevo una camiseta De onda Y es una aprilia ¿Sabes? No sé bro Yo se lo entiendo De jajaina En la temática del juego Nos vamos a llamar Lincel Así que bueno Guardamos partida Y lo primero que tenemos Que hacer es crearnos Un personaje Así que aquí tenemos A este tipo de aquí Que tiene pinta De haber salido de Detroit O de un fumadero de crack Y también podemos ser una chica Oh Dios mío A cada cual más Estudiados Eres youtubers Y ojo Everybody game está Con el tema de ser youtuber Until estoy recording Esto a las 3 y media De la mañana ¿Vale? Ahí ya nos mola tanto Así que estudiad chicos Por favor Un poco esfuerzo Es que me cago en la puta Has llegado a tu destino Mierda Pues veamos Si este es el volante Que deberíais comprar O el volante Que me habría gustado Poder comprarme Cuando era joven O el que me habría gustado Que mis padres Me comprasen Igual que a ellos Les habría gustado Probablemente Tener un hijo competente Que no pidiese volantes En fin También me he propuesto Acortar la duración De los vídeos Que subo de Gran Turismo Porque últimamente Porque últimamente se me va Bastante de las manos Poco esfuerzo Nos está quedando Un poco calamarda ¿Vale? Dios Estamos jugando El Spore Vale Sin querer Sin quererlo Estoy creando Una cara Eres un puto pene Colgando Tío Esto Esto es lo que mide Un pene ¿Qué es esto? Esto que es Para parecer un PJ Del Minecraft No lo termino de entender La ropa ¿Veis a lo que me refiero? Chicos O sea Esto no Esto no tiene Absolutamente Ningún sentido En un videojuego De carreras Esto está Completísimamente Idealizado Nadie Compró el Evo 10 Nadie Nadie Todo el mundo Prefería los anteriores Tío Esto no tiene Ningún sentido Bueno Lo que me faltaba Ya por ver Otra vez Ese cambio De música Brusco Y demuestra Quien manda En Sierra Nueva Cállate la puta Para el eje delantero Tenemos una Spidelli Diablo Rosso Cuatro Diablo Loco Sale loco ¿Quieres Ayudarme? Buena alto Compañero Buena nenes Buena Para el gulag Hola Tetas Pezor ¿Cómo era aquel meme Que vi en internet? Soy un hombre Y por eso disfruto De las herramientas Los coches Las motos Las marchas De aceite Las tetas gordas Motores Reparamos A las tetas gordas Tuve bien Colón a la gasolina Las tetas gordas Y caídas De motos Grafiosas Tetas gordas En 200 metros Y ir a la derecha La fuente de alimentación Del volante Es esto Un toblerone ¿Queréis ver la fuente de alimentación De mi fanatec? ¿Os apetece? ¿Queréis que me desmonetizarán Si meto el meme de PiperPair? Y esto es Crystal Con el DNA de Crystal Cool Que te pondrá en el aire Placenla con ella Y rompen el aire A ver A ver Que un youtuber Suelte chistes de mierda Todo el rato Constantemente En un vídeo Se debe a la falta de presupuesto Pero Hay pilotos de nivel extremo En ese campeonato De hecho Los españoles Llegamos a colonizar Un poco Y también le robamos Un poco Los oros A esos japoneses Con Pedro Martínez de la Rosa En el año 97 En el que nací Que creo que fue campeón Es una buena catapulta De cara a la Fórmula 1 Con otros pilotos Como Stoffel Van Dorn Participando Aunque luego En la Fórmula 1 Abandonó Es Lo que hay Poco esfuerzo Esto es Perfecto Adiós Un C2 VTR La Citroën Perdón Que me dan alergia ¿Dónde has puesto El puto avión? Green What's your problem Green Need for Speed A tomar por culo Project Cars A tomar por culo Dirt A tomar por culo Los faros Tenemos esto Oh Dios mío Qué horror Un alerón en el faro Hay que refrigerar bien Esos faros Estoy de acuerdo Madre tu rollo Rallycross Hunigan RC200 Viper Ae 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 Miguel Eh Eso no Coño Podemos poner europeas Día matrícula española Porque es amarilla Me recuerda a la mía Cuando tuve el accidente Y explotó todo de aceite Y se inundó Bueno en fin Dios la canción esta De verdad Es que me está recordando Al meme De que se me pega La albóndiga No está mal Hemos batido al rival Que nos había propuesto El juego inicialmente Que lo había hecho En 7 minutos 41 El Mendo se fue a Nurbur Grintú A dar una vuelta Con el Fabia Se llama Quickshifter Y en Bajaro también Dios Chicos Empiezo a pensar Yo no puedo luchar Contra esto No puedo luchar Contra la naturaleza humana Lo tengo demasiado difícil Me van a desmonetizar El vídeo 100% Así que De verdad que si Le echáis un vistazo A los enlaces En la descripción Eh Dios Es que me siento Como el meme de Smithers Poder ascender de liga Y las tenéis aquí Son como los hitos Del Most Wanted Pero sin gracia Llegamos en paralelo A la primera curva Yo me rajo Y gracias al error Que he cometido en la salida No le vuelvo a golpear En ese mismo sitio Puedo esquivarle Y evitar repetir la historia ¿No? Pero no nos dura mucho La alegría Porque ahí me quema la polla Sé que soy más rápido que él Estoy aprendiendo A pasos agigantados Estoy tan emocionado Que olvido que la referencia De frenada No es la misma Con rebufo Que sin él Y aquí hago un dive Bond de manual En el que golpeo a Eto No lo parece Pero si os fijáis En el retrovisor Él no vuelve a aparecer Le hemos hecho desaparecer Con la capa de invisibilidad De Harry Popper De hecho Me estoy poniendo un poco nervioso Como vais a poder Aparecer en el pulso No sé muy bien que hacer Estoy paniqueando No sé si esperarle No sé si le he golpeado realmente Tendré que verlo en la replay Ana Me das igual Ana Explorar México Sugiere formas de poneros en contacto Y jugar Está genial Pero déjame jugar Mira me han puesto la música a tono O sea que no me gusta nada de las levas Me aprisionan también No es coña Me aprisionan el dedo corazón Flipad con esto It was at this moment That he knew He fucked up Oh Mis pelotas Vámonos a casa Ah Majes ¿Cómo pusiste? Oh Qué dolor Me he hecho mucho daño Ah Esto no es lo mío Oye Vanessa Vine ¿Tú quieres tener hijos? Ah Ahora no Ah Así que estos son Los famosos huevos rotos Sí frena Sí La moto frena muy bien El interior está como desviado ¿No? No está centrado Y está todo como roto Pero bueno Vale A tope El Cupra de Omobono El Cupra de Omobono Dios ¿Tienes un papel? ¡No! ¿Sabéis que al final se lo compró? En efecto Al final Omobono tenía un papel Ya está Decidme la verdad Lo he regalado ¿Verdad? Si se ha vendido En cuanto he salido Del menú Ya estaba vendida ¿No? ¿Pero qué me estás contando? Qué gilipollas Seguro que valía Mazo de pasta Y la peña Ahora está diciendo ¿Qué haces imbécil? ¿Pero por qué El asiento está a la derecha? ¿Cómo que inglés? Mi orgullo español Está siendo atacado Completamente Primero Gibraltar Y ahora esto ¿Qué será lo siguiente? If you don't love me At my worst Then you don't deserve me At my best Atiende Power He tenido que pasar unos días Eh... Desde que empecé a grabar el vídeo Me he pillado El equipo acionista Resulta que de repente He decidido darme prisa Remove luxury Ítem para aligerar el peso Pero qué lujo Hijo de puta Es un león El volante A ver Oh Oh Dios Nada mejor que ponerle Un G27 A tu volante En 2007 Bueno Azul Asturias Chicos ¿Qué queréis que os diga? ¡Mierda! ¡No! Cuando me digas que... ¡No! ¡Mierda! 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 Wing door core Sí Es que no lo sabéis Pero era para tener más alerones Intento tomar el rebufo de este rival Al cual inmediatamente voy a estrangular Pero no es tan caballeroso como esto Y no me quiere dejar espacio en la primera curva Me golpea Me echa de pista Yo aquí ya me estoy volviendo bastante loco Me estoy poniendo muy nervioso Me están jodiendo la carrera Y al volver a pista Para intentar hacerlo de manera segura Miro el retrovisor Pero estoy tan nervioso Que no me fijo en que hay otro vehículo Y lo golpeo Y lo echo de pista Aunque no puede apreciarlo en el retrovisor Entro en pánico total Entro en la puzolana Debido a que estoy utilizando el aro FSR con un adaptador No puedo poner el control de tracción Entro en pánico una vez más Mientras me adelantan Por no tener control de tracción Derrapo Hago un trompo Estoy ya volviéndome absoluta y completamente loco Creo que ya voy último a estas alturas de la carrera Ya no sé en qué hacer Ni remotamente Me coloco las gafas Vuelvo a hacer un trompo Me coloco las gafas Ya más bien Me las descoloco Para no ver el ridículo Que estoy haciendo Chicos Pánico Total No puede ser para tanto No, 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 no Joder 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 Mierda, mierda, mierda No Ay, Dios Ojo, Saito Con una mano, tío Con un dedo acelerando Coño, me acaba de bajar el monitor De la vibración me baja el monitor A ver si puedo enseñaroslo Mira, veis ahí el monitor, ¿no? Pues Me va bajando el monitor, bro Pero tuvo un anuncio censurado Que por supuesto no puedo enseñar en el vídeo Es este Este de aquí Este de aquí Es ese Ah Vaya ¿Qué pasa si pongo 17? Ah, vaya Supongo que tendré que Mierda O menos mal que llevaba el casco Estoy malito Nunca estuve bueno Pero ahora estoy especialmente malo El otro día pote con tanta violencia Que a la par que vomitaba Tuve que hacer esfuerzos Por no cagarme encima Violentas oleadas de frita Fritanga Ha habido muchos inventos macabros A lo largo de la historia de la humanidad Que se han llevado por delante Las vidas de muchas personas Inventos como La guillotina La silla eléctrica Los airbags Takata Y Nurburgring Este por cierto Es el RCF Que creo que utilizó Heiki Kovalainen En su día Por si Por si estás viendo esto Heiki Cuando los guardarraíles Les daban tanto miedo A los coches Como a las motos Cuando eran estacas Cuando solo podía ser más brutal Poniendo una calavera Un cráneo En lo alto del palo Mi humor está roto Hay una canción que me gusta mucho Se llama I Wanna Be Adored De los Stone Roses Es mítica tíos Con ese toque Britpopero Con algo de shoegaze Un videoclip amorfo Sin forma Y distorsionado Pero dinámico Como si fuese Grunge Alice in Chains Una especie de Atrapamiento lúcido En una pesadilla Onírica Pues me la he jodido Pero bien Dicen Que tu habitación Es un reflejo De tu mente Y que una habitación Ordenada Es una mente Ordenada Me ha dado por ordenar La puta leonera Se abrían paso Entre galletas Con leche Para acabar Estucando Mi retrete Coreografiando Con mi ano Palpitante Me tuve que duchar Después Muy heavy Botaba hasta el agua Que bebía Nunca había tenido Alergia al agua Ha sido lo más parecido Que he vivido A ser otaku He mejorado un poco Ya no vomito Sigo con náuseas Y sigo cagando agua A presión Como para cortar Aluminio Mi pene Sigue siendo pequeño Pero básicamente Solo os lo cuento Para justificar un poco La inactividad Que hay en el canal ¿Vale? Por cierto Y le ando con lo que he dicho De los airbags Takata No os lo vais a creer ¿Recordáis cuando os hablé El otro día En un vídeo De los airbags Takata Que desprenden metales Durante su proceso De activación Y básicamente Se convierten En una escopeta Pues no os lo vais a creer Me ha llegado Una carta De la DGT Redirigiéndome A esta de Volkswagen Mi escoria Lleva ese airbag Todos esos accidentes Estaba llevando Una escopeta En vez de airbag Llevaba las Modero 1887 Del Modern Warfare Casi os libráis de mí Me podría haber matado El Honda HSV010 Que os he dicho mil veces Que es de mis favoritos Y probablemente El coche que mejor suena Que he escuchado Flipad con esto I wanna be a Thor Y tampoco hace falta Ser un genio Para darse cuenta De que me gano la vida Buscándole dobles sentidos A las cosas He aprovechado La oportunidad Para explorar Nuevos géneros ¿Cómo lo haría poder talar Haciendo así ¿Sabes? Haciendo tú así En vez de ¿Eh? ¿Cómo? 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 Si tenéis un coche Como el mío Vale que sepáis Que vuestro volante Os ha visto cara de UAV Con línea dura Vale En verdad me río En verdad me río Pero Tomo paroxetina En verdad me da igual Cambiar el herbajo No Es obligatorio Yo no estoy hecho Para esta vida ¿Qué será lo siguiente? ¿Trabajar? Ay la palanca de la moza Que femboy se ponen A veces estos asiáticos Vale chavales Así lo vais a entender mejor Estamos en un Formula 1 En un Lotus De Formula 1 Cambio en H Vamos a arrancar El vehículo Eso es Vamos a engranar La primera marcha ¡Hostia! A ver El sistema hace trampas Pero no tantas ¿Vale? Si eres malo Eres malo ¡Ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! He matado un animal Bienvenidos a Estrellando Coches de Sur ¡No! Casi No estoy listo para esto todavía Y vosotros tampoco Pero bueno Si que va a ir un poco De Estrellar Coches de Sur ¿Por qué? Porque necesito rellenar 8 minutos Y que dura 8 minutos ¡Ja ja ja ja! ¿Qué tal el acuaries? Mejor que la diarrea ¡Ja ja ja ja! Que gracioso es este tío Me he fallado Perdonad Cansado de que voy ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! Pues ponte tú también A ver Con todo Y hasta aquí Tus por algún motivo Mi cerebro se ha debido Cortocircuitar Porque donde antes Ponía Adord El otro día Estaba cocinando Y empecé a escuchar Adord I wanna be Adord I wanna be Adord Y dije Coño ¿Qué tal un récord del mundo En PSP? Nunca hemos hecho eso Seguro que es todo difícil Y sí que podría grabar un vídeo En esas circunstancias Sin ETS Me encantan los récords Sin ETS Y tenemos ahí Mira ahora ya sí que tenemos ahí una Mira tenemos ahí la tablet Ya por haber los vídeos de YouTube Del Xeroquid Por si os apetece Vamos a echar un vistazo A uno de ellos Tus juegos de PC más baratos en No espera No esta era la del Alien Me he rayado Perdonad Cansado de que jueguen Con tus sentimientos Pues ponte tú también a jugar Gracias a las claves Que venden en Instagaming Ya os recomendaba Incluso antes de unirme Al programa de afiliados Así que enlaces en la descripción Nenes Entrañable Me ha encantado No sé que os habrá parecido a vosotros Nordslife Hace referencia a Lazo Norte Eso implica la existencia Del Shootslife De Melashootslife ¿Vale? El lazo Sur Forocochero ¿Tú crees que han pasado ya Ocho minutos? No ¿Os apetece hablar Del Honda NSX? En el que un venda Decide joder la carrera A todo el que Sea necesario Con tal de matar A un hombre en concreto A un individuo en específico Es Fuck you Creo que he encontrado El eslabón perdido Del ser humano Luego decía Me vuelve a joder Esto es De verdad Que me estaba poniendo De psiquiátrico A estas alturas ya De Billy Cherokee Este vídeo Gracias por inspirarme A batir el récord Del mundo Muchas gracias Todo iba bien Hasta que ¿Cómo no le voy a querer Reventar el puto récord Del mundo ahora? Así que me propuse Quitarle el récord A Tyron Misai A long ramp Misai What's your problem Misai Estoy de coña Tyron Solo intento picarte Para motivarte A volver A batir el récord Del mundo Que te voy a quitar Como puede ser Este camión de ahí Que tenemos un camión A la izquierda Porque si no La carrera se haría Muy aburrida ¿No? Tú mete un camión ahí Una grúa Todo por un solo oído Salvo que tengáis Unos altavoces De Aliexpress O vuestros auriculares Tengan uranio En uno de los extremos Así que Voy a intentar Solucionarlo en postproducción Pasamos de audio estéreo A audio mono Y ahora ya debería Escucharse mejor Así que Vale nada Vamos a ver Tus juegos de PC Posición Nada más entrar en la sala Un tal Nick dice Block Billy Debe ver mi CLK Y pide a sus rivales Que me bloqueen Yo me lo tomo A modo de humor Pienso que está de coña Pienso que no va a ir Más allá Porque obviamente Esto es una gilipollez Y eso no lo contempla La normativa No puedes pedir a tus rivales Que bloqueen a nadie Y si lo hacen Es porque no son tus rivales Son tus compinches Dando lugar a esta obra Contemporánea De hoja lata Patrocinada Por Desjuegos Un suscriptor Paceti Un chavalín Que una vez en un cartín Me regaló una pulsera Por cierto A la cual le tengo Bastante cariño Me recuerda a todos vosotros Quiso grabar su punto de vista De lo que fue El armagedón En el inicio De la primera carrera Poniéndose una GoPro En el casco Y como podemos ver Me están entrando A ganas De poner Porque Son Y Explosiones De fondo Bienvenidos a dentro de mi PS Vita ¿Vale? Literalmente Bienvenidos a dentro de mi porque No vamos a entrar en ese apartado de videos Por motivos más que obvios ¡Cuidado! ¡Madre mía el carrusel! ¡Es Indianápolis! ¡Ay, Lema! Joder, año 2009 ¿Qué estábamos haciendo en el año 2009? ¿Sabéis qué? Ese fue el año en el que Codemaster sacó su primer Que no dudé en ir al chat a increparle A pedirle respuestas, que esto va a salir en Youtube Y ojito a su justificación No me golpees contra ti No voy a entrar en detalles De por qué eso es una gilipollez Y por qué si le robas a una anciana el bolso No es la anciana la que te ha entregado Violentamente su bolso, ¿vale? Yo no estaba haciendo play checking, yo no estaba haciendo absolutamente nada raro Me dice que mire la replay Que tendría que encontrar ahí el como Yo estaba golpeándome contra él Es que cuanto más lo dices Menos sentido tiene Recuerdo que de hecho para farmear dinero Yo en las clases de bachillerato Sorpresa, porque no lo tengo Poco esfuerzo Pues lo que cabe esperar en la replay Simplemente un duelo bastante bonito En el que adelanto por rebufo Y utilizar o trazadas defensivas Ojo, no confundir trazadas defensivas con break checking O parar a mitad de curva a propósito Y sacrificar completamente tu rendimiento en pista Para perjudicar a un rival No, simplemente hacer trazadas defensivas Cubriendo interiores en la medida de lo posible Pues bueno, me encuentro con un rival Que me golpea Sencillamente me golpea Y me echa de pista Además el pecado es doble Porque frena en diagonal Para cubrir a un rival Y ya de paso me lleva puesto Y claro, ¡buah! Dos pájaros de un tiro Cojonudo colega Combo ¡Joder, fue horrible! Lo malo ya había pasado Ahora venía lo peor Y es que como podéis ver Saltó la bandera amarilla Y nos comimos Una vuelta de bandera amarilla Al circuito ¡Pero es que la carrera era una vuelta! Literalmente programé la carrera Para ser como la de SPA Tan criticada de Fórmula 1 Hay aquí un botón ¿Vale? Que tú tienes que venir Y darle a guardar Es este botón de aquí Que no podéis ver Pero de igual os lo enseño ¡Pum! Es de aquí Guardar Y guardas Vale Así Ahí sí de lejos Queda 2009 Que tú te piensas 2009 Está a tomar por culo Vale, eres viejo Tío, mirad la recta La recta es como mucho más ancha Ahora, ¿no? Ahora parece que estamos Aquí no saltará, ¿no? Aquí no saltará ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Qué coño! ¡Quita! ¡Quita! Que no cabemos Que me mandan los matojos ¡Quita! Que estoy a punto de descubrir la gravedad ¡Quita, joder! ¡Quita! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no cabemos! Ya la vamos a dejar en fuerte Porque este coche requería de muchas correcciones Y ahora vamos a encontrarnos con un pequeño problema en el videojuego Tenemos física de conducción estándar y profesional La vamos a dejar en estándar Porque imagino que es la más permisiva y la que te hace más rápido Y bueno, como es competitivo Compuesta a punto deportiva desarrollada por el mismísimo Ayrton Senna Como se aprecia en su famoso vídeo de Suzuka en Mocasines Sí, definitivamente nos lo quedamos No entiendo por qué no lo llamaron M6 Hola, hola, hola Ahí va, bueno Te lo mereces Te lo mereces por haberme hecho eso No, no, no Claro Para eso es Para eso está alargado el vehículo No por ser aerodinámico Sino porque es una pala Es una pala Dios, qué asco Vamos ahí Era eso, ¿no? Que me quiten lo bailado He liderado una carrera Pasamos a la siguiente Pasamos página Para mi sorpresa Me vuelve a juntar con Nick En la siguiente carrera Y en el chat me está vacilando Me está sugiriendo lo que debería decir Lo siento, Nick No pasa nada, colega Como parodiando la conversación Que deberíamos estar teniendo él y yo Bueno, nenes Bienvenidos a MelaSubsLive No, y le ha cagado al final No No, Billy No, Billy, tío Joder, se sub Me encanta Madre mía, mira esos polígonos Dios mío Tiene más resolución Mi webcam Que el gameplay Dios Transmito Le traslado mi inercia Para que llegue pasado de frenada En la curva Y golpea a Nick Cosa que ocurre Y acto seguido No sé en qué debía estar pensando Nick Porque impacta su vehículo Contra el mío No lo entiendo La verdad Muy hipócrita por su parte Seguir esa dinámica De la cual me estaba acusando él Pero bueno Finalizamos la carrera En una nada desdeñable Cuarta posición A ver los problemas A los que me había enfrentado la carrera Por haberla sacrificado A costa de eso Pues bueno Bastante contento Luego en el chat También tuve Alguna Algunas palabras para Nick Él parecía estar interesado En el suceso Así que tal Y como él me había pedido Le dije No sé bro Tú sabrás Lo que lo habías pedido Pues ahí lo tienes Vamos Lo tenemos Lo tenemos ¡Lo tenemos! 505 149 World Record Apláudeme Apláudeme Gracias Gracias Muchas gracias Es lo que tiene el Dragon Base Esta de Takata De un NSX Que estaba vinilado Así en el JGTC De antaño Porque por algún Motivo era el que escogía yo De pequeño Historia turbia Por cierto La de los Airbags Takata Que Bueno Al explotar Disparaban trocitos de metal Y se convertían básicamente En una escopeta Apuntando a tu cráneo Aunque bueno Creo que eso es una historia Mejor para otro día Hay que joderse Takata Me pregunto si mi canal Caerá en el olvido Al mismo ritmo Que esa canción Para no acabar Contra esos árboles de ahí Esta vuelta es una basura Es basura Nos abrimos lo antes posible Para ir preparando La siguiente curva Creo que pasa Que se me olvida el circuito ¿O qué? Cuidado con las vallas de madera No me puedo creer Que esté diciendo eso No me lo puedo creer Pues tenéis un nuevo héroe ¿No? Me van a meter hasta en el puto LOL Pues no Fijaros que puta es la vida Y el karma Que disfruté mucho De este asunto Y da la casualidad De que Esta misma noche Me puse a buscar vídeos De World Records En el Gran Turismo De PSP Y me topé Y me topé con Esto Mierda No, no Ay Dios Si me duermo Hay que joderse Nos ayuda a rotar el vehículo Pasura Rotamos el vehículo Tarde Estoy hasta la polla No puedo más Además yo contaba Con una principal ventaja Frente a él Y es que él tenía que Carrilear con el peso De una relación Porque tiene novia Yo eso ya lo tengo Nerfeado Porque mi novia Ya no me quiere Y lo sé perfectamente Lo veis Esa es la cara De alguien Que está dejando De quererte Y la estrategia Parece funcionar Porque no hace honor A su casco Y se pone nervioso Al pisar este piano De aquí Tracciona mal Le robo la cartera Para entrar por el interior En la siguiente curva Me golpea Pero me quedo con el interior En la curva A pesar de todo ello Le bloqueo La salida Y consigo salir Lo suficientemente rápido Como para A pesar de la guarrería Que acaba de hacer Ganar la carrera Señores Grandísimo final Grandísimo final Estaba a puntito De planchar la oreja Cuando por finalizar Un poquito el CSI Bajo los comentarios Me encuentro A este Menda Le doy a su perfil Y me encuentro Con nada más y nada menos Que un 453 309 Me mete 10 segundos Creo que me acabo De cagar encima Oh shit Shit No Está lloviendo Está lloviendo Porque el vehículo Literalmente vuela Y tienes que haber Iniciado la rotación Antes de nada Aquí la tenéis Fum Estoy girando el volante Antes de empezar el salto Isaac no se percata de ello Se va recto Gira tras aterrizar Y pierde el control Del vehículo Justo antes de la recta Que era la única zona Del circuito Que le quedaba En la que podía Remontar la carrera Así que tenemos Una enorme y eterna Alfombra roja Y todo por tu puta culpa Solo tenías que poner El título bien Me he comido un bait Por tu culpa Pensaba que era el récord Llevo trabajando Como 20 horas En este vídeo Cabrón Tyron Más te vale Me cago en la puta Batir ese récord Del mundo Por mí De momento Te llevas el like Si quieres el sub Bate el récord Porque yo Me voy a quedar En batter Como mucho Espabilado Karma Impeorado Tío Pero que liada No es vol récord Chicos Todo lo que habéis visto Que no Que no Cielo santo Dios Que esas pastillas Funcionen Ya Hola Más 2023 Ha sido la edición Que mejor recuerdo Cosa que tampoco es muy difícil Porque solía dormirme En todas las ediciones Dime que has escuchado El 20 aniversario De Meteora Sin decirme Que has escuchado El 20 aniversario De Meteora Lo de Williams Daba teraflops En la época ¿Vale? Mira por si os estabais Preguntando El embalaje que utilizan En las cajas del equipo De Formula 1 Este es el embalaje Esta es la cinta Que utilizan Gran premio de Monaco Termina el sábado No se equivocaba Porque Joder Santa madre Bendita Que pedazo de sesión De Kuali 8 segundos Si ya me ha desmortizado Billy mete loquendo O algo ¿Vale? Hablaba de esto mismo Ayer Con Vane Y es que no me gusta perder Y lo digo en serio No se cuando perderé La virginidad Hay veces que mi hermano Viene de vacaciones a casa Y le apetece echar un FIFA Que ya me dirás Que debería importarme Ganar al FIFA O sea Este no es el canal De Heiki ¿Vale? Y le veo ahí Aferrándose al mando Con la intención De marcarme Todos los goles Que pueda Porque ganarme Un partido Puede hacer Que vuelva a su casa Contento Satisfecho Con los huevos Bien descargados Completamente ajeno A que a pesar de que me importa una mierda El fútbol Me he visto 800 tutoriales Entonces bueno No tiene muchas posibilidades De ganarme Una vez te has preguntado Cómo se siente un coche Con la gravedad de Júpiter Bienvenido a Gran Turismo 7 Donde el Silvia Grupo 4 Gira como un Opel Derrapa como una carretilla Y se siente como si midiese 13 centímetros Pero seguro que es muy majo Y muy buena persona Odio el Formula 1 Y apuesto que tú Ahora a mí también Si eres un fanboy Si eres un aficionado De estos videojuegos Este video va a hacer Que te salgan escamas Pero es que no encontraba Otra manera de empezarlo nenes He de reconocer que temía Este momento del año Porque la Formula 1 Es el deporte de motor Más trendy Que más visitas da Que más dinero da Que más te hace pasar Por el aro de Digi, 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 digi Es que sencillamente Yo creo que el año pasado Ya lo dejé bastante claro Nos vemos al año que viene Hoy hay moza No la de siempre Vale, por favor Vuelve conmigo Prometo no volver a gritarte Jugando Fornite ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué coño, tío! Pero ese No está jugando Con su novia Hay una enorme variedad De fabricantes En un pañuelo Hay un puto NASCAR Que por cierto No funcionaba con cerveza Y patriotismo De hecho No funcionaba Pero Nissan Deltawing Did it better Change my mind Y lo segundo Ha llegado la hora De deciros la verdad Es mentira Lo que he dicho Al inicio del vídeo No me chapeé el internet De hecho Ya he grabado El récord del mundo Ya lo he grabado Vale Durante horas Tardé en renderizar Eso es multicámara Pues resulta Que no es el récord Del mundo Y me he dado cuenta Grabando la intro Joder Siempre igual 1-11-365 Joder Puto Verstappen Ahí nos arrebató La 33 Lo del neumático erróneo No tuvo absolutamente Nada que ver Me tienes que creer Soy el youtuber Tengo el palo de hablar Bueno todo parecía A favor de Alonso Y eso que Verstappen Estaba dominando completamente En el tercer sector Del circuito Va y le recorta Dos décimas Y le mete una Alonso En el último sector De hecho en la última curva Según la telemetría Joder No me extraña que los pontones Del Red Bull Sean grandes Y marquen tendencia Porque es que si no ¿Dónde guardarías Esos pedazo de huevos? Y ojo Adulterar una competición Con un balance of performance Artificial Me parece Adulterar Una competición Con un balance of performance Es alterar la naturaleza Por cierto Menos mal que el año que viene Los LMP2 Van a tomar por culo Porque Hermano Hermano Cómprate una personalidad Quedó un vídeo muy chulo Que incluso subí A otras redes Y tuvieron bastante éxito Sí, correcto Billy TikToker ¡Qué asco! Por favor Bajen sus braguetas Y de paso el volumen Porque para la combinación De hoy Tenemos Road Atlanta No, ese es Road America Perdón Pero Atlanta Es genial Allí hay un circuitazo Cochazos Y fentanilo Lo único bueno que puedo decir De Formula 1 23 Es que ya puedo desinstalar el 22 En eso Seré sincero Me arriesgo mucho Al decir esto Porque Electronic Arts También hace WRC 23 Y todo el mundo sabe Que ese juego Tiene que estar al caer ya Ese juego Sí me importa Porque me gusta mucho el rally Tengo muchas ganas de traerlo de nuevo al canal Y no me quiero llevar personalmente mal Con una empresa Por criticar sus juegos Y decir las cosas como son Y seamos realistas Electronic Arts No me ha mandado la clave No sé por qué No os vais a librar tan fácilmente Tengo Tengo un arma secreta Hoy tenemos La Moza El Fulza Finalmente Ha ganado Ferrari Imponiéndose al ritmazo De los Cadillac A la eficiencia De los Porsche Que iban todos En recta Uno detrás de otro Como si fuesen Furgonetas de reparto Y por supuesto A la muy experimentada Pero también castigada Por el Balance of Performance Toyota Y bueno También han ganado a A Peugeot No me cuadra la línea temporal De ninguna manera Pero sí Ese ¡Ole! ¡Tú! ¡Bien! ¡Bien hecho tío! ¡Like! ¡Compras tus juegos en Instagaming! ¡Muy bien tío! ¿Te puede caer mejor o peor? Bueno De hecho no Te tiene que caer mal Porque o eres español O latinoamericano Pero es que el nene Llegó a tocar Creo que tres veces El muro En un minuto Cosa que tampoco me sorprende Porque lo de tocarse Tres veces en un minuto Todo es algo muy propio De la gente de este canal Pero tener toneladas De pausas publicitarias Sin avisar Toda la noche Se enterar En euros por enterar Una noche canalla Allá Eh Eh Las 24 horas Y no hay escapatorias De asfalto De mierda Como en Laguna Seca Como que no te has enterado Mira lo que han hecho Es un sacrilegio Como dice un conocido Es como dedicarle Un cum tribut A la Mona Lisa Que los copien Que hagan ingeniería inversa Coño Lo hizo Mercedes Con el McLaren F1 Que se lo compraron Lo desmontaron Y fabricaron un coche De Le Mans ganador No hay nada de malo en ello Antiderrape activado Y es que pensaréis Joder Billy ¿Por qué te pones tantas ayudas? Porque Porque en esta época No eran ayudas El antiderrape Te incrementaba El grip E.A. Sports Tindiquet Ok Let's go Aquí tenemos La nueva intro Que creo que vamos a dejar Para otro día El paper oficial Este La información oficial De la documentación Que tiene la FIA Y el ACO Y su puta madre De como construyos O sea ya se como construirme Un puto Hypercar en casa Solo me falta vender Unos pocos juegos más En instagaming Parece ser que no Hay límite ya Así que tenemos que Deslimitar el mod Me percataría que Mi propio fantasma Se me alejaba en recta Y es que resulta Resulta tíos Que De dar tantas vueltas A nos working Se estaba quemando El aceite del coche Está muy bien replicado Lo de que sea motor Ferrari ¿Eh? Porque quemo mazo De aceite ¿Eh? Dios Que asco Me han dado siempre Los putos V6 ¡Aaah! ¡Dios! ¡Si son una mierda! A ver Será mejor Que te ahorre Las siete horas Sí Siete horas De Gritos Vale Te echo de menos Unlimited ¡Ha funcionado! ¡Cleres! ¡Vamos a batir Esa pole De los cojones ¡Fantástico! ¡No! ¡Uh! ¡Salvado al final! ¡Madre mía! ¡Que he salvado al final! Pensaba que me anulaba la vuelta ¡Hostia puta! ¡Lo tenemos! ¡Wil record! ¡Por fin! ¿Te imaginas conocer una piba Que se llame Nissan? Pues como el puto coche Tío Este pedazo de mierda Que estáis viendo aquí No solo tiene el dudoso honor De recordarme a Silvia Por favor También son mis hijos Déjame verlos Bonito Y eso que están los Digestión de combustible Aquí solo pisamos a fondo Prepárense Porque nada Arranca esta carrera sprint ¡Qué pasada! Me ha gustado esto De que apelen a la nostalgia Y pongan a A Lobato y Pedro de la Rosa En company En... Ay de comentaristas Me parece la hostia Tío Pería mecánica Como podéis ver De repente no se puede reconocer El entorno Cuando está empezando La puta carrera Mi headset de realidad virtual Deja de funcionar Me empiezo a volver loco Me empiezo a desesperar Esto parece un pit stop De Ferrari Miro a todos lados Para que se resete la configuración Y parece funcionar eventualmente Se configura mal la altura De hecho El suelo está a la altura De mis ojos Pero justo llegamos Para la cuenta atrás Que inicia la carrera Es una pena Que eso se perdiese Que eso se perdiese Además fue muy importante Porque verme adelantar Y ver a los demás Cometer errores Como este Ferrari Que decide eutanasiarse gratuitamente Echemos un vistazo Al orden de parrilla Para esta carrera sprint Dilo Dilo Checo Pérez está en la pole Con Charles Leclerc A su lado Respecto al resto de la parrilla Tenemos Hamilton Russell Sainz Fernando Alonso Lo sabía Sainz Fernando Alonso Mira recuerdo que yo Esto de aquí La cintita Para indicar el centro del volante Se lo ponía a mis viejos Logitech y tal Con una cinta de carrocero Rating En una carrera así Pero bueno Eso ha sido una vuelta alemán Es en 3-22-9-3-5 ¿Cuál era el tiempo de la pole? 3-22-9-3-5 9-8-2 9-8-2 Vale Es la pole Es la pole Es la pole Por muy poquito Pero es la pole Joder Estaba por YouTube Y me ha recomendado la vuelta E inmediatamente pues Me he erectado tanto Que sin querer mi pene Ha golpeado el aro de la base Que se encuentra a unos 8 centímetros De las piernas O sea que imaginaos la erección Y se ha encendido Y ahora voy a tener que intentar Bajarle ese tiempo Y fui a redes sociales Me sorprendió mucho Ver Un amigo Debería darte vergüenza Venir a mi territorio A ponerme en evidencia Después de haberte amañado El sorteo de una play 5 Tus juegas Total Que me pico con Cristian Que ha resultado ser brutalmente bueno En Mónaco Con un 9.7 Frente a nuestro Un 11 0.33 Gran Turismo Me impuso una penalización Y me avisó De que me iban a descalificar Por una pausa excesiva Y la verdad Que cumplió con su promesa Porque me echaron de la sala Y yo por supuesto Pues entré en rague inmediato Y le di motivos A ese puto volante Para desconectarse Porque Sabrá mantenerse en cabeza En la salida Con tantos coches veloces alrededor A mi también me interesan Las distintas estrategias Que entren hoy en juego Wow Es muy extraño Escuchar estas voces Con un micro de calidad O sea que se nota Que están en un estudio Y dices Hostia Escucha las voces Como con más detalle Que con estar en retransmisión Y que No es tan esporádico Tan espontáneo ¿No? Pero Porque Ray Sim Studio Dios Parece una cegadora El CSGO Perdóname por esto Alonso Perdóname Es un aro de 28 centímetros Seguro que es muy buena persona Y además creo que se llama ES de España Y eso era el plus Su parte del punto 2 Se contentó con dejar Los detalles de aerodinámica En Monaco Venga tío ¿A qué tienes miedo? Te está jugando a la plaza De Checo Pérez Con Verstappé Venga coño Bienvenidos a esta nueva sección Del canal Que he denominado El juicio Había otros nombres en la mesa Como Rocío Jurado Porque hacéis de jurado Y Rocío Jurado Es como muy gracioso ¿No? Porque Ana Obregón España profunda Pero finalmente Me lo voy a tomar en serio El juicio En esta sección Os voy a enseñar Incidentes de carrera Drive through Surf penalty Dislap Si no me da Me la suda Si les aguanto He ganado la carrera He ganado la carrera World Champion Overtake ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Bandera negra! ¡Vuelve a boxe! ¡Victoria! ¡Blanca y negra! No te confundas Son cuadritos Amigo ¿No queréis ver Lo que tienen ahora? Esto es muy serio Hermano ¿Qué coño es esto? ¿Cómo que potencia En base a la velocidad Del motor En N Dividido entre N Max ¿Cómo que Max No eran RPM O velocidad angular ¿Qué cojones? Es N Max Son unas Nike Air Max Todos los coches Tienen que tener Como mucho Esta barra De potencia O sea No es que tengan Limitada la potencia Es que tienen limitada La potencia En base a las revoluciones Pero es que Por si no Esto no era suficiente Este es el setup Que he utilizado Finalmente Por si alguno De vosotros Quiere picarse Max Tú incluido Que va a haber mucha peña Que va a decir Que los simuladores Son para niñatos Y gilipollas Que los verdaderos pilotos No los utilizan Y bueno De hecho Me tuve que cambiar La ropa Dios No sé si enseñaros esto Es asqueroso ¿Vale? Es asquerosísimo Pero es que Me podía exprimir La ropa ¿Vale? ¡Qué puto asco! ¡Hostia! ¿Te vas a comprar el juego? Hazlo a través de ahí Por favor Ya no tengo la ñ ¡Atacar! ¡Que soy empañado! ¡Atacar! La potencia máxima Se basa en estas condiciones De referencia 1010 milibares 20 grados centígrados Y 50% de humedad relativa Si las condiciones ambientales Reducen el rendimiento De manera natural La curva máxima de potencia Será corregida Al comienzo de cada evento A las condiciones ambientales Utilizando Del siguiente factor De corre... De corrección ¡Ja, ja, ja! 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 No le he atrasado lo suficiente En mi opinión ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cómo que Patmo? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Hermano ¡Ja, ja, ja! Déjate de mierda Si compras un juego En Instagram Que tú y yo sabemos Que los dos pensamos Que Patmo Es la de Star Wars ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántos dejamos el...? ¿Qué ha pasado? Dime si estás bien Mónaco ha pasado, colega Mónaco Yo me lo veo venir Así que me tiro pronto Hacia la curva Y... ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero estamos locos! ¡Pero estamos locos! ¡Pero estamos locos! ¿Pero esto qué es? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Voy a pegar un grito Voy a pegar un grito Voy a pegar el grito ¿Vale? ¿Vale? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Neres! Bajen sus braguetas Y de paso el volumen Porque para la combinación De hoy Tenemos Road Atlanta La estoy levantando La levanto 100 likes más Y la levanto Venga chicos Que ya casi estamos Un juego en instagaming Un juego en instagaming Tal vez Y la levantamos Venga que la levanto Venga que se va a levantar Esto está empezando a entrar En mi subconsciente La voy a levantar Venga va coño La levanto ¡Ja, ja, ja, ja! Sé que no lo veis bien No pasa nada Me ocupo ¡Ja, ja, ja! Aunque con esto No contabais El vídeo de la quali flying De hoy Vamos a intentar Ir muy rápido Muy rápido Extremadamente rápido Lo suficientemente rápido Como para no estar haciendo Un vídeo de la quali de Barcelona Cuando va a ser La carrera de Austria Joder Soy un desastre Perdonad Es que me dormí En la carrera Y me acabo de despertar Para mi sorpresa La Fórmula E Es la polla Comparas la carrera Que hubo hace poco De Fórmula 1 Con la que hubo De Fórmula E Y no hay color Mónaco Eso sí Podría quedarse En la Fórmula 1 Si ponen aspersores Así de paso Alonso podría regar Esas flores Que tanto le gustan Puto esto Martín Os voy a tener Que hacer un tutorial De cómo hacer Las cosas bien Me tenéis Hasta los cojones Hola Ese soy yo Y en efecto Me tenéis hasta los cojones ¿Cómo ha llegado A este punto? ¿Cómo ha llegado Ese papel a ese punto? Pues la respuesta Es más lacrimógena Y lesiva De lo que podría parecer Inicialmente Nenes Acompañadme En esta triste historia En esta espiral Decadente De la competitividad Con la que acababa yo O ella conmigo Perdona Es que tenía que medirte La temperatura Porque como has entrado Un vídeo Que no es de coches Todo esto nace A raíz de que Yo tenía todo el seta Secundario En el que edito Y juego a shooters Y hago esas cosas De gente normal Porque por increíble Que os parezca Os voy a contar un secreto Pero No todos mis amigos Tienen iRacing Y no bebo gasolina A veces juego a Fortnite Y subo vídeos a TikTok Entramos en el papel No he dormido dos horas No he dormido dos horas No he dormido dos horas Mi simulador tiene DAS ¿Lo sabíais? Quiero agradecer A los chicos de SimuFi Que me hayan traído Una plataforma de movimiento Para el simulador La verdad que le da un toque Pues como de inmersión ¿No? Encima sobre seis ejes ¿Cuántos ejes son estos? 360 Insta360 Sponsor mi Oh Dios He olvidado los cuatro años de bachiller Los highlights de la carrera Los momentos más divertidos de la carrera Por fin los puedo meter en un vídeo Lo pillas ¿no? Tiquitaca 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 Allí Allí competí las 24 horas de Barcelona Hace años representando a William Seasports Carrera que por cierto perdimos Por motivos que a día de hoy Hacen que no me quiera duchar ni afeitar Allí nació el famoso meme mío De hacer zoom con las gafas ¿Sabéis? Lo que hago siempre que me hago una foto con vosotros De hacer así Nació ahí de improvisada Es un notifico suicidio para audiófilos Que antes que escuchar el tricilíndrico De un CELIC Pues preferirían Ponerle una lata A la parte trasera de su bicicleta Donde todo el mundo me criticaba Desde la incompetencia absoluta Al final siempre es más fácil Desacreditar los logros de alguien Haciendo malabares Que tratar de superarlos Por cierto No debería hacer falta recordaros Que no estoy exposeando a nadie Que estos son comentarios públicos Y que no quiero utilizarlos como personal army Para que vayáis a insultar a nadie O os podréis meter en un buen lío Que portento me habré comprado Para presidir esta nueva obra de arte Pues no os lo vais a creer Pero No he conseguido el sponsor De silla Vale La silla de peluquería No está patrocina Sé que preferiríais ver los pies de mi novia Pero vais a ver los míos Y hablando de mi novia No fue solo la moto Lo que me rompió Qué rico Esto es muy heavy Estamos hablando de los comentarios Que me daban a entender Que Jarno Omer Podía hacerlo mejor ¿Cómo? ¿Que no sabes quién es Jarno? De Trulli tiene poco Jarno es un referente Bastante frustrante para mí Es un jugador de eSports Que consiguió lo que yo jamás alcancé Mantener mi carrera de piloto de eSports En paralelo a un canal de YouTube Documentando mi viaje Son incontables las veces Que he fracasado en mi intento De lograr esto Es una balanza El tiempo es limitado Y he de dedicarlo A mi canal de YouTube Y al rally O al competitivo En gran parte porque el rally Es muy nicho Y Jarno está mejor posicionado En este sentido En una Fórmula 1 Que no para de crecer Jarno no solo ha sido piloto En diversos campeonatos reales De Fórmula 4 Fórmula Renault Y demás Sino que ha alcanzado el éxito En los eSports Coronándose como Ojito Campeón del mundo De F1 eSports En 2020 y 2021 Posiblemente el campeonato De Sin Racing De mayor nivel y exigencia Además es un tío Que se moja Tiene un piquito de oro Entonces tú estás aquí Tranquilamente Y Se me ha caído el móvil Mira, mira como me estiro Ahora voy rollo BMW Dios mío Esto me recuerda Al meme ese del gimnasio Hay como una impresión Un molde perfecto De mis nalgas Incluida rabadilla Sí, sí, sí Huelelo, huelelo Estás cansado De parecer un fakir Cuando juegas al CSGO Y te flashean Quieres ser el nuevo Tense Pero tu mesa Te lo impide De maneras bastante poco Ortodoxas Yo la verdad Que también Te entiendo Tío No sabes Como te entiendo Coño Un rabal Y al bajar Qué miedo da esto Vale, no aguanta Ya hemos hecho la prueba Ya me he jugado la vida ¿Te acordáis de Alecita? No, si lo que necesito Es el No Ese De esa llave no me queda No es la primera vez Que me ayuda a montar algo Y no es la primera vez Que yo entro en deseos De montarle a él Y era el técnico Que nos iba a ayudar Con toda esta parafernalia Le pusiste ahí abajo Y es súper incómodo A mí me gusta ponerlo aquí ¿Sabes? Tengo placas Solares En mi casa Me gustan los eléctricos Cualquier cosa Con putas ruedas Quiero madurar Quiero dar el paso Puedo hacerlo Pensar a largo plazo Ahorrar Invertir Ser eco-friendly Anteponer lo tecnológico A lo prestacional A las sensaciones Porque he tenido que vivir Un momento de la historia En el que vale lo mismo Esto Que esto Es una putada Es como pedirle A un personaje De Trinspotting Que se compre Un dildo estriado Antes que un pico De heroína Por el mismo precio Se opone al raciocinio Además os voy a reconocer En petit comité Que tengo algo personal Contra Yerno Y es que en su día Los pros de Rally Fuimos muy criticados Porque él fue capaz De petar récords Del mundo En WRC Generations Y eso nos hizo quedar mal A nosotros Porque un venda Del F1 Había salido De su territorio A mearnos Y claro Si eso lo sumas Que tiene el mismo fandom Que Billy Cherok English Pues nos comieron vivos Y desde entonces Me estaba preguntando Ok si intento batirle yo En el F1 Como si esto fuese Una pelea de bandas En el San Andreas Como podéis ver Estos fueron los ingredientes Del caldo de cultivo Perfecto Para que Intentase Batir A Yerno Ophmer Pero obviamente Vamos a hablar De lo que más Os está llamando la atención Ahora mismo Que no es Vanessa Es el tema De los monitores Ah Si Si Ah 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 Si ya se tiene que poder plegar Como se pliega Tienes este Windows Hecho una puta mierda Ah A la izquierda Del todo Son tres monitores Son cuatro monitores Tengo una tele Guarrisima De cuando yo era adolescente Que he puesto ahí En vertical Porque va Hay que logrear Porque un puto Windows son cero Te deja Borra Mi niño Que no deja Algunos once Mi niño Mi niño Que te crees Insider Y estás mazo De out Toyota Los reyes De lo híbrido El GR Yaris Es como un Fuck you La propia marca Es una parodia De sí mismo Un coche de rally Tracción total Torsen En su versión Performance Cuyo único Atisbo De sensatez Es un tricilíndrico Que presumo Está ahí Simplemente Porque si no Europa Iba a declarar A todos los ejecutivos De Toyota Persona non grata Que hubo varias personas Que después de meterle Decenas de horas A Mónaco Me bajaron el tiempo Algunos de ellos Estaban rindiendo Muy cerca de mi Con mando Con mando Chicos Eso es lo que motivó El inicio Que habéis visto En este vídeo De volver a montar todo Y ponerme a entrenar Como un cabrón Como si me tengo que romper En siete el cuerpo Pero Defenderme de mis detractores Y Defender también mis colores Así que Después De la venganza más cutre Que le he hecho A un seguidor en Twitter Por una milésima Lo siento chaval Por cierto En esa carrera de 24 horas No solo era virtual Sino que era paralela A la real Y grabé algunos flybys Y escenas de coches Y tal En los momentos En los que debía estar durmiendo Pero claro Ya se me había quitado El puto sueño Con la cagada De carrera Que habíamos hecho Y Eso se convirtió En el primer vídeo De este canal Por cierto No sé Como dato Interesante Por si siempre os habéis preguntado Que cojones hacía yo allí Pues ahora ya lo sabéis ¡Hola mi tecla! ¡Coño! La F11 ¡Chavales! Ahora Hay F en el chat La he recuperado Hermano Me está rayando Ya con tanto ruidito Y que Vanessa Ella no lo sabe aún Pero nos va a ayudar En una prueba En la cual me va a ir cambiando Los hercios del monitor Y yo sin mirar Pues tengo que averiguar A cuántos hercios se encuentra Porque la simulación También estaba dando problemas Y briqueos La verdad que Recuerdos de Vietnam I guess ¡Lag! ¡Lag! Niño Esto va habiendo en pop ¿Sabéis como te digo? Que volví al juego Y resulta que no me detectaba El volante Voy a doblar esta escena ¡Ay! ¡Hijo de puta conche! ¡Sumaré! ¡Me quiero cortar la polla! Haber estudiado Tus juegos de PC Más baratos A ver No mires A ver Ya Esto tiene pinta de ser 120 Casi Casi Como que casi 60 Es imposible que esto sea No, no ¡Pero si son las 3 opciones Que te he dado! ¿Cómo va a ser otra? Te lo he puesto facilito ¿Eh? ¡Te lo he puesto facilito! Con 144 Voy a salir de la habitación Porque la peña me dice Que estoy haciendo trampas ¿Vale? Ah, ¿sí? Sí 120 Sí Pero algo me dice Que va a ser bastante fácil Batir la pole Que hizo Max Verstappen Este año Incluso con el Williams Y eso que tienen Los level of details Un poquito Están en ultra low Lo que estáis viendo No es del juego Son verdaderamente así El difusor de Williams Es eso tío Es literalmente Un fondo plan Es que es una barbaridad Podemos hablar un rato De esto Hostia puta ¿Para qué les devolví el ordenador? Coño Para eso querían el PC de vuelta Para poder hacerle un difusor Con autocado Con el peino Algo Hostia Los Kids Rocket Bunny Las versiones GRMN japonesas Dios, este coche me vuelve loco Hemos hablado de él mil millones de veces en el canal Pensaba que ya lo había superado Pero a día de hoy es el único coche Que me suscita más interés que las motos Es el único vehículo que me hace trasnochar Buscando unidades de segunda mano Con la esperanza de encontrar alguna asequible Que me pueda permitir Cosa que por cierto No ocurre Porque al ser un vehículo tan demandado Y con tanto misticismo Pues al final se especula con él Y vale lo mismo de segunda mano Que nuevo Porque además de segunda mano No tiene lista de espera Además no sé si Toyota Lo sigue manufacturando En 2023 Tío Acabaré pidiendo un crédito Y jodiendome la vida Insisto en que ya le hemos hecho varios vídeos Pero como una ex Siempre vuelve a mi cabeza Tío Ahora es un setup de broker Estoy en una habitación Con alguien que ve mi canal Que tiene una caladora Situaciones que no quieres que se den en la vida Me hace gracia la de 24 frames Me encanta porque parece una peli de Chaplin Ay Dios mío Mira, mira, mira Mueves el cursor rápido Y se ve como mucho 3 Y es como a pergamino Parece que sea en blanco y negro Vale, nene Pues comenzamos por aquí Con el fornite Con el fornite ¿Qué te has creído? Esto es F1, amigo Todo el asunto La pole la hizo De verdad hace falta que te diga ¿Quién coño? El puto Yarno Otmer IRL Es capaz de hacer cosas en un minuto Que no puedo ni yo Los chicos de Powertune Australia, ¿vale? Una preparadora de coches De Australia Deduzco ¿Dónde? Si no Donde las putas arañas Comen pájaros Le han sacado al motor Tricilíndrico 1.6 del GR Yaris ¿Cuánta potencia creéis que le han sacado? Tiene 250 Trescientos Es una buena cifra Cuatrocientos Quinientos Le maota para miniatura de YouTube Oh, increíble 99,9% Imposible Setecientos Cuarenta Coma Nueve caballos De potencia A la rueda A la rueda A la rueda A la rueda Dios Dios O sea que el motor estará también cerca de los 800 Con el bloque de serie Turbo de Scania ¿Qué han hecho ahí? Espero que le hayan puesto para caídas también en el maletero 740,9 caballos ¡La tengo arreglante! Hoy En los gemelos reforman dos veces Los gemelos Deforman Esto lo tuve que doblar del cine que me pillé Ya está No sé si se podrá ver ahí Vale Esto no era Big booty ¡Ahí va! Censuradísimo Canceladísimo Bro Por mirar Vale Vamos a ¡Hostia! ¡Veo mi casa desde aquí! Aceleramos a tope Aquí entramos muy rápido Acarreando toda la aerodinámica que podamos Fantástico Y repetimos la última curva Tal y como la hemos hecho antes Vale Esto es un poco incómodo Estando en la medida de lo posible para no arrastrar el eje delantero Y eso ha sido una vuelta al circuito de Barcelona en 1'11'54 ¡Dios! Con plomo Como en los viejos tiempos Motor duro ¿Qué más tenemos? Mezcla de etanol Gas comprimido ¡Qué guay! Metanol Nitrometano Pero me cae una penalización pasadas unas vueltas Ante mi sorpresa Lo cual me duele porque yo podía ver en el dash de mi volante El delta y sabía que iba a hacer un vueltón Un señor vueltón Estamos hablando de un punto tres bajo, chicos No estamos hablando de batir a Yarno Obmer Estamos hablando de meternos en el top 10 ranking mundial lleno de hackers Sed sinceros Yo entiendo que esto es algo raro, chocante, diferente Que queréis F1 Billy subestrellando coches de subs ¡Pues no! No way, mate ¡Venga, ya! ¿Qué? Yo tengo dos Empequeñeciéndola, en efecto Vamos teniendo un rango más óptimo Más óptimo de potencia ¿Qué os ha parecido? Nos veremos dentro de muy poco En el país del sirope de arce Con una hoja de marihuana como bandera Canadá es un país Que quedo yo contra un squad Flotación de válvulas El turbo ha explotado Guau Guau, me va a reventar No tengo de corta Bueno, pues eso ha sido el fornite ¿Esto? Eso es Ah, eso es el alimentador de cuando me como la GoPro Espera Claro, es que debajo de todo esto hay una GoPro Mi GoPro Toma Esto es muy interesante Lo de veras Oh Vaya Ah, le he matado yo Ah, le he matado yo De puta madre Iba a seguir con mi rumpao Atención al monitor central Que a los demás Pero aquí da una inversión de cojones La verdad que La verdad que aquí sí me jodería Sacrificar el triple monitor ¿Qué me había robado ese tiempazo? Pues Esto Literalmente esto que estáis viendo El juego contó esto como colisión con el guardarail Y como iba mejorando el delta Pues me anuló la vuelta ¿Hay un roce? Sí ¿Hay una colisión? No ¿Has ganado tiempo? No Pero Has juntado pixel con pixel Así que A comer mierda Chavalote ¿Y sabéis que es lo más gracioso Irónico de esto? Pues No os lo vais a creer Pero hace un tiempo Vi un clip de Yarno Mer En la misma circunstancia Donde estaba intentando batir el récord del mundo en Mónaco Y debió rozar el mismo guardarail Sin obtener ninguna ventaja Y POM Le cae una penalización When the fuck Detrás de todo Hermano que no te he hecho nada de ese monitor Me está arraigando ya El pensador Tío si jugáis a juegos en primera persona Ay Ay Una rueda va por aquí Joder No te lo sabes que me moría chaval Que pasada No he montado a ninguna de estos Pero es el puto sentido común Puto sentido común Habéis visto como estaba el mío ¿Qué es esto de AI Tune? Una inteligencia artificial te tunea Para potencia o para economía Una polla Una polla Un zipote Un zipote GT Software en Automatium Tú ya me han hecho el motor Ya la vamos a jugar Le ha aflojado una tuerca Y se ha caído El soporte De los pedales Le ha aflojado Una tuerca un poco Está grabado Se ha caído Gracias Vani Has contribuido Desmontar los pedales Más rápido Panza 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 Minebrista 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 Es como Fuck Yo no puedo durar mucho aquí ¿Sabes? Vani ¿Te tapas los oídos? Ya ¡Bien! Ya Se me saltaban las lágrimas De la emoción Nenes Conseguido No sé si os habéis fijado Pero el asiento Parece una mongas A ver Yo magia no hago Chavales Tenéis que cuidaros solitos Como podéis ver También va acompañado De novedades En el branding Del canal Por así decirlo El logotipo, lo siento por todos los que os habéis Tatuado el rayito, tendréis que Amputaros el brazo, pero da igual, os coserán Otro, habéis jugado a Cyberpunk Necesito placas Hermano, yo tengo placas, pero revíveme Hermano, por favor, yo te doy mi placa ¡Sí, hermano! ¡Coño! ¡Ay! Chavo de menos calo tú, tío Lógico El problema de que solo el asiento sea ajustable Es que cuando venga aquí una amiga Cuando venga aquí Tu vecino el fanboy Hermano, eso está muy feo Por favor, revíveme Que me aburro, que estoy muy solo ¡Hermano, chido! Por supuesto de esto Yo no me canso, esto es increíble Esto es un hito en la historia de los simuladores No me jodas De hecho, a ver ¡Vamos! ¡Esto me está metiendo En la noche de empalme! Me voy a parar esto antes de que me salte el copy ¡Aaah! ¡Gracias! Y bueno, el interior Pues ya Ok, vale Es como una de esas maquetas Que te ponen en el afnac Para que no robes los móviles Pues claro ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? No, hombre, no ¡Mama! ¡Qué fuerte pegó el 10 el gay, chaval! ¡Cómo se nota que son alemanis! Tienes que tener el móvil cerca De tal manera que lo endiñas Y ya tienes donde tener el móvil Ya no tienes excusa Para no seguir participando En esa fábrica de dopamina Que son las redes sociales Enhorabuena, dale like, crack Pero ojo Que guardas el móvil Como te puedes guardar la Glock No pasa nada Los narcos también tienen cabida En este mundillo ¡Me estapan, hijo puta! ¡Alonso is better than better anyway! Es que por fin tengo Donde poner el batido de protes Así es, nenes Tiene posavasos El vehículo de serie Es una locura Tengo que probar esta cosa Vale, acabo de electrificar Me encanta porque se ha visto Cómo se ha calentado tanto el motor Que se ha deformado el horizonte Delante de nosotros Pero bueno Vale Vamos a ignorar eso Mama, mama Somos unos cuantos ¡Soy el único Subaru! ¡Soy el único Subaru! ¡Joder! La estabilizadora delantera La... Ha sido expulsado Tienen miedo de perder Tienen miedo Alguien ha buscado mi nombre En Google Bueno, que te mate un bot en fácil Yo creo que ya es decir mucho ¿No? ¡Sí! ¡Somos campeones! ¡Ja, ja! ¡Bajo duro da resultado! ¡Bien, joder! ¡Mira! ¡Mi Seat Ibiza es un Seat Menorca! Bueno, es hora de probar cosas De las que creo que me voy a arrepentir ¡Rápido! ¿Qué no es? ¡Eh, eh, eh! ¡Atiende el simular de movimiento, tú! Bueno, quería probar cosas nuevas Así que he abierto el Terraria Pero esto no parece estar funcionando Claramente Cuando puedes hacer clic en tu juego craseado Es que aquí hay algo que no quieres ver Terraria error Ya está Ahí va He tocado a Imura ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Dios! ¡Dios! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo estoy creyendo! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué canteo! ¡No me lo estoy creyendo! ¡No me lo estoy creyendo! Pero ha quedado a tres décimas ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Ja, ja! ¡Nenés! ¡Nenés! ¿Sabéis qué es eso? ¡Son 150 gigas! ¡150 gigas en carreras! ¿Qué es esto? ¿Carreras de Gran Turismo o una foto de tu madre? ¡Es volante nuevo y por fin no es médico! ¡Uuuh! ¡Joder! ¿Cómo podéis ganaros la vida? ¿Estáis viendo muchos experimentos? Vale, hoy estamos en modo White Billy ¿Vale? White Hiper White Billy Está en panorámico Con un montón de factores impredecibles que escapan A ver si escapas tú bien lejos, hijo de puta Los que... Mira Y he arreglado las notificaciones Soy tan contento que he montado una escena nueva para unboxings Así podré gritar Es un aparato chinoso y plasticoso Una carrera de rallycross es como la escena del Joker de la criba Vamos a tener que hacer Una criba Rapidito Me viene un Menda súper frustrado y enfadado Diciéndome que ya no se fía de mí Que está muy descontento Porque cada volante que monto en el simulador Digo que es el mejor que he probado en mi vida Vamos a ver alma de cántaro No es casualidad que cuando siento que un volante es el mejor que he probado en mi vida Lo utilice para reemplazar el que ya consideraba el mejor de mi vida Y que por eso estaba instalado en mi simulador ¿Por qué? Porque los downgrades se los dejo solo a mis novias ¿Por qué? Os digo esto porque el vídeo de hoy trata sobre mi nuevo coche favorito Y si os comportáis como este os ha dicho Pues a lo mejor os tengo que dar una puta hostia Estoy andando en coche ¡Ay de verdad! ¡Iga a tomar por culo ya! Estrellad vuestro coche Y os tiráis toda la polla ya de tener accidentes ¡Pesao! P-O-L-V-O-R-A ¿Cuánto ha pasado desde el último directo? Dejaros si esto es así hasta tal punto que me apunté ayer sin pensármelo Y hoy ya me he levantado con dolor de tripa y un poco jodido Mierda, tendría que haber enseñado este lado que me tapa las entradas La vida es dolor Si pierdo me voy a tener que cortar el pelo porque madre mía Te has cambiado tres veces la habitación ¡Hala tú! ¿Y ese cockpit? El circuito es estrecho pero si ha llovido y los coches están evacuando el agua Se forman carriles como en el vídeo del AMG Por lo que se convierte en un escalestre Los coches van a doscientos y pico esquivando grúas y camiones Y es multicategoría Que por cierto, resting pieces, Daphia, te echaremos de menos Por favor que vuelvan con un proyecto igual de guay La R12 que va después de la R5 Que va después de la R9 Que va antes de la R15 Que va antes de la... ¡Ah! ¡Nie! 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 ¡Puro y malo! Así que nenes, vamos a ir entrando en materia ¡Vamos allá! ¡Carrera 1! ¡Que te lo has creído! Ahora toca el anuncio de Instagaming ¡Weslo! Comenzamos con un resultado inmejorable ¡Venga! ¡Bum! Vale, victoria ¡Victoria! ¡Me apoya! ¡Atacá! ¡Viva en 7 español! Alonso 12 en la FP3 Es que esa es otra No me estáis hablando de Fórmula 1 Me estáis hablando de Fernando Alonso No te preocupes, la hierba también es pista ¡Yo ya me caí con la CBR500! ¡Joder! Aplode Sí, ya está Tirado, tirado ¡Uy! Le han dado un toque y ya está Liberando, estaba claro que Isaac iba a arrasar Ha tardado menos que yo Chicos, ¿por qué pone que Isaac lleva el Citroën? ¡Se ha equivocado de coche! ¡Se ha equivocado de coche! ¡No! ¡Hala, hala, hala, que se ha rayado, tú! Él había firmado el polo Se le tiene que haber puesto una cara Cuando entra y dice Este salpicadero no me suena Vaya cagada Isaac Acaba de cargarse el campeonato Me la acaba de poner en bandeja, ¿eh? ¡Joder, qué burrada! ¿Qué estrategia de mercado tan extraña por parte de Moza sacar tantas, tantas bases? Es como que Moza va a acabar sacando la R12 medios La R15 3pi radian Incluso alguna imaginaria Veamos qué idiomas tenemos U.S. English Español de Atacá Franse Indo Indonesia Es que estos idiomas, ¿cuáles son, chicos? ¿Qué son chino y chino mandarino? ¿Qué idiomas son? Porque como no aparece bandera Digo, a lo mejor me puedo ir ahí a evadir impuestos o algo O sea, ¿qué? Chino de Andalucía Venga, escogemos chino de Andalucía No le eches, no le eches ¡Le va a echar, le va a echar! ¡Aaah! ¿Qué así lo es? ¡Que le han dado la estrella al bala! ¡A Yari Mati al bala! Hoy venimos a hablar de mi nuevo vehículo favorito El McMurti Sperling ¿Qué nombre tan raro? Debe ser que MacAuto estaba cogido A Oslox se le daba mejor ser Oslox Pero bueno, vale, es lo que hay No, espera, atrás, atrás Ay, no le he dado configuración avanzada No lo he puesto a tope ¡Uy, ya no! Completamente injugable 0 sobre 10 IGN ¿Vale? Clac Se siente súper robusto Clac Está muy duro ¡Aaah! Perdón, no podía resistirme Está muy duro, tíos Todo empieza el día antes Cuando aún estás en casa Intentas no darle muchas vueltas al asunto Y aún así se las das incesantemente Tu piloto tiene ansiedad No tiene emoción Tu piloto tiene ansiedad, hermano Las trazadas Las zonas de boxe Te tomas un lexatín ¿Qué hay de premio? ¡Hombría! Eso es lo que hay Hay un poco de Ese es el premio Suficiente premio para mí Y detectas ese aroma Gasolina Humo y goma Sientes mariposas en el estómago ¡No traga el seme! Dificultad Barcelona Mariposas en el estómago ¡No! ¡He cogido el puto DS3! Bueno, no digo nada Me callo Y ahora sí que sí Pasamos con... ¿Cómo lo tengo ahora todo conectado? Que hay que utilizar una cosa que se llama el... El moza hub Que no el hub de las mozas Cuidado, ese es otro Disfrutemos del nuevo juguetito Venga, disfrutemos del nuevo... Disfrutemos del nuevo juguetito Sponsor by Platano Melón ¡Atacaaaaa! Le voy a poner... I've sent you on email A ver, que me va a caer ¡Mierda! ¿Para qué coño le he dicho nada? Sí, es el Ray 5 A ver, y por cierto Lo he comprado yo ¿Por qué será? ¿Por qué será que no me lo mandan? El ingeniero del mundo de la aviación David McMurtry Untó unos cuantos ingenieros de Fórmula 1 Para crear el mayor jumpscare De la historia de la FIA ¿Matrícula intermitentes? No Critical Ghost Rider Espejos Al hoyo Nadie me va a adelantar Jamás ¡Discualification! ¡A la comer mierda, bro! No, Michael, no Es el problema Que ahora Isaac Le van a tener que descalificar también Esa movida Isaac, lo siento Se han chido ¡Anda, mira el podio otra vez! Bueno, me da igual Poder español No me tires la moto por el interior, por favor Nadie por el interior ¡Aaah! Es que estaba claro, tío Es que me lo veo Cambiamos dificultad, ¿vale? Cambiamos No, dificultad no Agresividad por lo menos Estaba bastante frustrado Porque esa penalización Me había jodido bastante La vida Y no voy a poder adelantarle Haciendo un taipombo O algo por el estilo aquí Sin embargo ¿Os creéis que esto ha acabado? Por supuesto que no Tracciono mejor que mi rival Y le robo la cartera por la izquierda En el último momento Todo se decide con un fotofinish Llegando al final Y al cruzar la línea de meta ¡Ganamos! Al McLaren De manera completamente inesperada ¡Me dais por muerto, hijos de puta! ¡No os lo esperabais! ¡Hostia puta! Eso fue muy bonito No me lo podía creer Ni yo No, no gano No gano, bro Por la penalización Tenía tres décimas de penalización Y he entrado en meta Con una décima de ventaja O sea, debería estar jodido Pues menos mal que no he reiniciado Pues mira, que me quiten Mierda, no, aquí está Kenny, no me sirves de nada, eh, bro Destroy headphones Le he puesto por el disco Dice, sorry Billetes que está el Isaac por ahí Diciéndole, mandándole una foto así Con una cola de furro Así Con un estrapón Uh, sorry, bronca Por cierto, el chat funciona y todo No me jodas No se ve el chat en la retransmisión ¡Ay! Lo tenía Lo tenía apagado ¡Joder! Ala, bienvenidos al vídeo, chicos Perdonad ¡Mira, Heiki! ¡Mama, mama, 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 mama! ¡Bar! Bueno, ¿Bar? ¿Bar? Doblar Doblar chasis, Heiki ¿Qué ha sido eso? Que no es breakfast Recuerdo que cuando Toro Tocho me montó el ordenador Yo tenía la DE2 con 20 newton metros sostenidos Y el cabrón la movía como si estuviese apagada ¿Cómo va a ir esto? ¿A cuánto está? Espera, como freno Si te vas a estrellar, suelta el volante, ¿vale? ¿Y ahora cómo lo pones al máximo? Ya lo tenías al máximo Creo que es la primera persona que ha pedido más Mientras que yo Y lo que es mejor Su filosofía se basa En emplear Todas las tecnologías Que la FIA ha baneado Del mundo del motorsport Menos mal que no se propusieron lo mismo con la OTAN Heiki 48-1 ¡El piloto más rápido en pista! ¡De gol! ¡Heiki 360! ¡Te quiero! ¡Uuuh! ¡A tiro! ¡Vamos, Outro! ¡Aliéndale a Outro! ¡A dale caña! ¡Que te renuevo! Pero es que es un poco lo de siempre Y eso me jode Es muy difícil jugar Pero han metido Mira, se acaba de ir a tomar por culo la IA Saludando al chat la IA Digo que es muy difícil Y se acaba de meter 40 y pico grados en grava, ¿eh? Control de tracción Tenemos ABS Y aquí tenemos Turbo 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 ¿Por qué no han puesto Nitro? Directamente No, no Tendrías que haberla empalmado Tendrías que haberla empalmado Pero mira, ahora va a salir bien el otro Mira, mira Va a salir hiper lanzado ¡Dios! ¡Lo sabía! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No lo ha aprovechado! Ante dos Turbinas de Scania Acelera el aire que pasa por debajo del vehículo Para aspirarlo contra el suelo Esto ya se probó en la Fórmula 1 Y se prohibió por su peligrosidad De hecho Por eso tiene dos ventiladores Por si falla uno Evitar que Pues no, hierba, hierba Se acabó Ha pisado hierba Lo sabía No, 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 no No, amigo ¡Heiky! ¡El GOAT! ¡El GOAT! ¡El GOAT! ¡Va a quedar segundo! ¡No le empotras! ¡Noooo! ¡No! Le va a meter el coche Se la va a tirar, eh Se la... No, pero no cambies la cámara, cabrón ¿Qué te crees? La Fórmula 1 En Mónaco En... Bueno, Heiky, segundo Heiky, segundo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo por... ¡Ah! ¡Bravo por los españoles! Muy bien, muy bien Está abultado Y te puedes pegar una hostia Ahí, mira Tú te vas al hoyo Acabo de matar ¡Ay, voy, 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 voy La peli de Gran Turismo, tú ¡VIVA España! ¡Ay! ¡Gibraltar Español! ¿Qué? ¡No! Maletines Le habrá caído penalización Hola, Billy, editando Hola, un placer, RMC Esto lo que hay que cambiar es el alimentador Porque si no, esto va a explotar Suprimir Hablando de explotar el suprimir Primer golpe Ok Es como si hubiese dos mendas Debajo del coche Haciendo ASMR ¡Ah! Me estoy poniendo nervioso ¡Venga, tío! ¡Ah! ¡Joder! Que tengo que mear el hexatín ¡Ah, tengo caca! Estos son unos alerones en moto, tío Estos son alerones Así es como deberían ser Lo que pasa es que los prohibieron por ser peligrosos en MotoGP Pero toda la gente Todo el mundo oía a los alerones ¿Vale? Yo no A mí me encantan los alerones en moto Y soy un kinky Y le puse alerones a mi CBR500R Lo cual es una macarrada Y le quiero poner un No alerones Un morro delantero a mi Aprilia Os lo juro Porque pienso que queda precioso Pero esto Esto son alerones Esto No lo que tiene la BMW ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto de la M1000? ¿Qué es esto? ¿Forma parte del chas? Me encantan los alfajores Están tan ricos ¿Qué pasa aquí? Everyone has to change No es porque tú, Cataluña ¡Vamos! Una exageración Esto es que me encanta Me encanta ¿Ves? Esto Es una burrada Y me parece Porque tiene alerones En los alerones El alerón del alerón Del alerón De la mamá De la mamá De la mamá Ah, es que este es Heiki, ¿no? Ah, no Es Cooper No le dejes el interior en esta curva Vale Es que esos dos muros, chicos Son matadores Pero matadores Toma Mira ahí Saca Aprovechando el espacio ¡Ay! No pasa nada Contacto de Rallycross La verdad que es una pizarrada Esto de tener un coche eléctrico Con escapes Bueno Y técnicamente con turbos Aquí dentro, ¿no? Es como ¡Aprende, Porsche! ¡Aprende! ¿Qué coño haces Llamando turbo a un coche eléctrico? ¿Cómo que nice car? ¿Cuándo voy a implementar La FOM Eso para la retransmisión De menores? La de los diosos Es que es muy difícil, tío Me puedo activar los rewind Estoy dispuesto a renunciar a mi hombría ¡Dios! ¡Vamos colonizando! Spanish Inquisition Nobody expects Nice car No, mi oro, no Dos Tres Cuatro Y cinco ¡Aaah! ¡Mama! Si voy sobrado Le podría haber dado Diez segundos Nos ha llevado Doscientos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Qué locura, tío! Esto no estaba planeado Hasta completamente improvisado Estuve haciendo pruebas Pero ¡No, no, 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 no Bueno, primera bala esquivada Sabes decidí pues echarle un vistazo en directo para probar el formato panorámico Que ya me diréis un poco que os ha parecido y tal Y bueno, también pues un poquito como prueba de fuego, ¿no? Porque os los puse coincidiendo con la Quali de Fórmula 1 Así que vi quiénes eran los reals Estaba intentando enseñaros cuantísimo agarra el vehículo Las Gs que alcanza y tal Al terminar el drag y me he percatado de esto Digo, fijaros que difícil es que Bueno, pues eso, perder el control del vehículo Lo muchísimo que agarra, ¿no? Y tal Y de repente me he percatado de que los neumáticos se estaban inclinando Y que esto no es el badmóvil Más bien es el coche del Ghost Rider Porque no sé si os habréis dado cuenta Pero estamos ardiendo El coche arde, tío Le arden las ruedas No sé por qué Oh, qué rico Qué rico Qué rico, por favor Me vengo Por el Exatín Por el Loracepan No, no reproduzcas Alexa, no, no, no No reproduzcas nada No, no, no Alexa Cállate Alexa Alexa Cállate, cállate Digo, a ver si me va a soltar algo franquista o algo Sabes que digo Ya he empezado ahí con el Atleti Así es como tienen sexo los programadores No, no 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 me lo creo No me lo creo No me lo creo Dios World Champion Rompebotas I'm here too Our balance still leads up the way La puta madre Hoy es uno de esos días Vale, voy Es que estoy a tope jefe de equipo Estoy a tope Vale, esa no tiene gracia Puedes volver ya Existen muchos puntos de inflexión en la carrera de un youtuber Mediocridad Aprendizaje Pico Decadencia BAM Escándalo con menores Y reacciones a vídeo Sabes que este vídeo va a ir en serio Cuando empieza tan cerca Porque he vuelto a acercarme los monitores Y cuando llevo guantes puestos Puede ser el mod del que vamos a hablar Puede ser el kilo de azúcar de las tartas que me he comido en un cumpleaños hoy O puede ser la coca Tío, perdona que estaba viendo a Jesucristo Perdón, digo a Fernando Alonso Por cierto, vaya máquina intense Pues no me redicio con ese ¡Ah, soy yo! Con la misma camiseta del último vídeo Es que no me la he cambiado Hoy volvemos a reaccionar A veces me pregunto por qué soy youtuber Luego intento arrancar la pitbike Le limpio el carburador Veo si la bujía da chispa Veo que no da una chispa demasiado correcta Le compro una nueva que está mucho mejor que la vieja Y no arranca Y entonces recuerdo Que lo mío es hacer el filipollas online por dinero El otro día grabé un vídeo acerca de Kars en Gran Turismo 7 Y decir Kars es muy optimista porque solo hay uno ¡Sí! Menos, estoy muy contento porque el otro día monté en Kars Y digo monté en Kars por no decir que él me montó a mí De hecho pegué una blocada que parecía el Aston Martin de James Bond huyendo de enemigos También rodé dos segundos por vuelta más lento Aunque bueno, dado que el estándar era ver si arrancaba Porque llevaba un puto año sin ir Pues bueno, esperaba que además como no había pagado todavía desde enero Pues bueno, esperaba encontrarme el Kars despiezado Pero no fue el caso y pude montar Nenes, hoy hacemos un shortcut y vamos a pasar de la mediocridad Directamente a las reacciones de los vídeos Lo odio, lo odio, odio reaccionar a vídeos Es una mierda Pero hoy vale la pena Estoy unfórico No es coña, estoy tan emocionado que me he vuelto a acercar los monitores Y es como, o sea, no sé a qué distancia los tengo Un segundo Unos tres centímetros Quiero jugar con la mente pensando en Hostia, qué feliz era, tío En tercero de primaria cuando le lancé la pieza de ajedrez A la torre, creo, al Cristian Le rompí el labio Buah, como ha hecho de menos ese tiempo Eso es lo que yo pienso cuando juego, tío Tienes la lista de coches de EA Sports WRC Esto es historia Poco esfuerzo Porque recuerdo que eran muy, muy divertidos Y que yo en su día, en su puto día Estamos hablando de hace 10 años Billy, no te lo vas a creer, pero a Bane le gustas, por favor ¡Espabila! A mi sorpresa, el car arrancó Así que pude erectarme profundamente en esa situación Y es que ya sabéis que el karting le mola más a los que lo ven Que a los que están subidos al puto caceta Que es horriblemente insufrible Y me ha recordado el por qué debo venderlo Un año sin montar Un año he tardado Esperemos que Bane tarde más en olvidarme And Company Estoy tan nervioso que estoy cambiando las escenas ¿Cuál es esto? Os juro que esto ha sido completamente sin querer El otro día me llegó un correo Joder, parece que me está saltando una flashbang del CSGO De lo cerca que tengo esto Ya no me hace falta ni activar el foco Me llegó un correo electrónico Por ello me picaba la curiosidad E hice una votación durante el estreno Y salió que Raid 4, el más polémico El más odiado Es también el más querido Es un buen momento para decir Maldito seas, Pedro Sánchez Reciclar contenido Lo han reciclado ¡El puto Córdoba! Ahora, dame ver el que me quiero morir Ya tenemos el Ibiza y el Córdoba ¿Quién dijo que se ata muerto? Vas a PSN Compras el juego Y no te dejan jugar Porque no es tuyo Ok Le di bastante caña a esa combinación Y sí, hablo en pasado ¿Por qué? Porque en realidad eso ya lo he grabado Porque me enteré el domingo por la noche Cuando quedaban horas Para que la combinación desapareciese De hecho, la camiseta que usé ese día La he dejado en el simulador Después de hacer una barbacoa Y me la he puesto hoy días después Y... Eh... Vane no va a volver ¡Qué puto asco! ¡Quiero quitármela! Recuerdo estar ahí con el ordenador Haciendo como que tomaba apuntes Y viendo el puto trailer Ahí con el... Con el golf Y... ¡No te corras! A lo que hicieron el año pasado Que ya era una locura Que incluía por Poison What's up, Rocky? Muy bueno Y que vamos a ir entrando en materia Vamos a comenzar Explosion, sí Dime Sí, claro Les pongo en altavoz Tus juegos de PC más baratos en... No, espera Ah, merda No, esta era la del Alien Más raya, perdona Cansado de que jueguen con tus sentimientos Pues ponte tú también a jugar Gracias a las claves que venden en Instagaming Ya recomendaba incluso antes de unirme a programas Así que enlaces en la descripción, denes Explosion, tío No me denuncias el vídeo Me pillé el RAIN5 con tu enlace Ford Puma Rally 1 Hybrid El Hyundai 20N Rally 1 Hybrid Y el Toyota GRR Rally 1 Hybrid Si no contabas con esto Es que te estás confundiendo Tú querías buscar el VRC No el WRC Vale ¡Oh! ¡Qué flow! ¡Oh! 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 El Sax Guy Neon Cat Dios, estoy por sin fingir que esto es nuevo Y que acaba de salir para este vídeo ¿A quién quiero engañar? Tus jue... Voy a ponerme las gafas VR Asegúrate de tener el mando en la mano ¡Toma, mando! Y mira que con la historia de Octanax se podría hacer un buen documental o peli de miedo El trailer oficial del juego se estrena dentro de una hora Y estoy seguro de que tenemos muchas ganas de verlo, ¿verdad? Joder Tenemos esta cosa que no había visto yo nunca en mi vida Que es migración de frenos Que no es lo que hacen los youtubers Andorra Vale, se me está abriendo el Steam ¿O no? Lo había olvidado, ¿eh? Si entiendes lo que está ocurriendo ahí delante Oh, amigo, tú has estado en el Vietnam del gaming Coches de WRC2 asterisco Tal vez se identifiquen con coches del WRC7, ¿quién sabe? Me hace gracia esto de car, 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 car Samba Bass, Midget Racing Car Samba Bass y Midget 2 Los dos géneros Mamá Que PlayStation me está tomando todos los datos Para hacer un mod del gran turismo de mi room, chaval Todo se anunció el día 1 de septiembre Cuando la cuenta oficial de DER se cambió su nombre a EA Sports EA Sports WRC No ser por este pontón de mierda No estaríamos hablando de la 33 Estaríamos hablando de la 333 Por Dios Configuración gráfica es esto Sí Configuración gráfica Escodia Escoria Escoria Me ha salido solo, os lo juro Escoria Fabia Rally 2 Evo Escoda Fabia RS Rally 2 Y se puede ver que parece un puto alligator con esa boca que tiene De hecho con el año en el que salió este juego podría decirse que Interior Crackadown Alligator ¿Lo veis? Soy viejo Tenemos eso sí El difusor de Williams No es lo único También tenemos el volante de Williams Que lo tengo Ah no De Wilson Y luego tenía sonido Sí o no Sí o no Literal Y bueno el Volkswagen Polo GT y R5 Que bueno Un poco va a durar porque ardían solos Hay que darle ese factor aleatorio sorpresa al videojuego Bueno Toda coinciden que lo lleva con miedo Todo el mundo me dice que en recta vas Y que te tienes que Te echas para un lado porque sientes que Que esa mierda te va a explotar Que te va a lobotomizar completamente el pistón En cuanto reviente esta mierda Que te pega un gripazo que flipas Es que hay muchas cosas que no os he podido contar Porque yo en realidad esto ya lo sabía No sabía las fechas Pero yo lo sabía desde hacía meses Y no puedo decir nada Porque soy youtuber y voy al puto gulags Y digo algo tronco Y me lo llevo aguantando Estoy gritando tanto que el trofeo hace un ruido raro Me podría estar haciendo una gallola ahora mismo Creo que os lo voy a decir directamente Mejor pausáis el video si queréis pensarlo Vale Tengo entendido que era para enriquecer la mezcla Porque si no el caer en recta gripaba Un estilo para el shifter de GT Basado en el KZ2 de Atiende chorica Llega del puto amo Atiende Menudo psiquiátrico estoy creando El nivel de detalle es absurdo tío Da la sensación de que esto es como esos developers del arma Que estaban en una base militar robando información Como cuando likean información de aviones secretos en el War Thunder En foros y tal Es como oye ¿Cómo has conseguido esta información? Estos modders tío Hermano deben tener una copistería o algo Y unos planos chungos de esos Porque si no no me lo explico Hermano Estamos hablando de un trasto Que te mataba Si no le privabas de aire en recta Y tenías que entrar a una mano En la curva después de la recta O sea Es curioso porque la intro de Milestone solo rivaliza con la de Kyloton Que son los que le sustituyeron para la saga WRC Coches del WRC del 97 Cuando yo nací a 2011 Cuando me gustaría ver muerte Citroën C4 WRC De eso sabía en el Modern Warfare 1 Citroën Sara WRC Vamos a echar un vistazo a la espartanada de Ayrton Esa es cinta americana Esa es cinta aislante Está sujeto todo con cinta Piorani Madden Argentina Aguante River Madden Madden Fuck you Peralta Aquí en Europa pues claro Todos conocemos la versión DSL Esa que Joder que no había ni que cambiar el aceite Era como Le mao Tú gira la llave Bueno la caña de dirección No La dirección no es Bluetooth Tranquilos chicos Madre mía El karting descubriendo el drive by wire Antes que la industria de la automoción ¿Qué es esto? Hola soy Trey McClure Y hoy les traigo Y os traigo la Carrera 1 Lo sube a su canal Calero Espera aquí Echándome un v2 No me das envidia Yo Yo Puse en primicia el modo Riley Raid del Dirt Ese que a nadie le gustaba Y en efecto Debo caerle peor que su ex Porque ha llegado la hora de El hijote El hijote Del día Y el ganador Jonah Panconen Hablaba exactamente igual Yo me partía la polla Tenía un acento super gracioso Era majísimo Ya Ya I think it's It's also possible to win the rally Frenada trasera Claro Lógico Frenar es de débiles Todo el mundo lo sabe A la mina But I'm not done yet Obviamente no Si vamos aquí He configurado una serie de botones Para poder ir cambiando Entre los modos De la pantalla Modo carrera Modo mapa Por si te pierdes ¿Vale? No sé dónde está Pisos picados Pero Luego también tenemos un modo Para encontrar nuestros juegos De PC más baratos Before it was cool Dios Paco de Lucía Intensify Mirad Tengo en el líder Por tiempos marcados En 2013 ¿Habíais nacido en 2013? Ojito Renault Twingo 2 Demasiado Shakira por aquí Sony vs Sony vs Nintendo Joder ¿Ves? Hay cosas que nunca cambian La guerra War War never changes No ya Por favor Vamos a arrancarlo Le damos a la ignición Todos los sistemas eléctricos Warning Zipi Ocupada Enciendes tu veroplaza Y te afecta el i9 No en el ámbito Que me habría gustado Pero ha habido glow up Mierda Está otra vez en modo Cámara web era Lo siento Bueno No os lo cobro El Saxo Super 1600 El Puma Y el Clio Que pasada Va a ser la polla Estáis mojando bien Solo falta un modo Estar ahí en la cuneta Con una barbacoa En el campo Dios Haciendo la fotosíntesis Histias Sabe que pronto será abono Para los árboles Con esa CBR Yo lo sabía Yo lo sabía Vibra el alerón Vibra el puto alerón Estás de coña Menuda rey Vale No vale No sé por qué me da el rey Mira como trabaja Y como me atraviesa el car Como me lo perfora Luego claro Luego lleno de tinta aislante Cabrón No está sujeto el car Venga ponme un body kit Eso está guapo Atiende Chori Pero empieza Gracias He consultado al bar Y bueno Después de pillarme el pedo Pues he ido a ver las cámaras Del circuito A ver si había track limits En la vuelta Y no os lo vais a creer Pero No funcionaban Se han debido de romper Algún tipo de bug O algo por el estilo Así que Jamás lo sabremos En fin ¿Qué esperabas? Que fuese la puta Y pusiera la cama Ride 2 Este También tenía ese launcher De mierda ¿Verdad? Este me recuerdo Que le dieron bombo Y platillo Por la Kawasaki H2R Y yo 306 Maxi No podía faltar Renault Maxi Megane ¡Wow! ¡Han metido el Megane! ¡Vamos! ¡Ah! Estoy re... ¿Cómo ha podido ser tan difícil? ¡Ah! ¡Ah! 31,628 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dios! 5,4,3,2,1 ¡Tus juegos de PC! ¡Dios! Se nota esa vibración Como de baja frecuencia Que te golpetea el pecho Cuando estás apoyado En el tanque En esta moto Tío La echo de menos Tronco ¡Ah! El Alpine A110 Tranquilos Este no Se quemará solo Ni por el estilo ¡Hijo de puta! ¿Lo habéis notado? Le he metido un primerazo He metido un primerazo A la moto Entonces se ha ido de atrás Entonces al recuperar el agarre Ha vuelto a meter el peso delante Y el manígalo se ha cruzado De inmediato al suelo Eso es la polla chicos Os traiciona Os puedo asegurar No hombre No No me hagas esto Hijo de puta No No era actual gameplay Lo siento No eres tiernevil Aunque tengas gafas bro Lo siento Es que te enteras Está muy bien Me cago en su puta madre Esto es Rally Tío ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hale mi niño! Miradle que ha pasado ya De ser un pilote de Rally A ser un vendedor de naranjas No me digas que no me comprarías Un kilo de naranjas Es cierto Es cierto Forza Motorsport Puede que tenga algunos fallos Vale No puedes cambiar el setup Porque el juego te crasea ¿Qué coño pasa? ¿Por qué tienes que pensar tanto tío? Vamos a hacer nosotros un Rally Vamos a hacer primero una etapa Como no en el Rally Iberia Bueno Vamos allá Acabemos con el WRC Antes de que el WRC Acabe con nosotros nenes Último vídeo de 15 minutos 16 minutos Si es que te gusta el riesgo Y jugarte en un juicio Con Electronic Arts De WRC He de reconocer que todo este asunto Se ha visto un poco eclipsado Por todo el asunto Que me estáis diciendo De que Electronic Arts No permite a sus creadores Meter anuncios y demás En los vídeos de subjuegos Y cosas por el estilo No hacéis más que preguntarme Sobre el asunto Yo solo tengo una cosa que deciros Tus juegos de pez Esto de que ayer me da por echarme un Forza Motorsport O como lo llama mi novia Forza Motor Storm Ojo Poesía Bueno ¿Qué ha hecho poner mi asqueroso culo otra vez aquí? Pues es que no os lo vais a creer Pero Esto que estáis viendo Es real Forza me ha mandado una clave De su nueva entrega Y Wow Miren el tamaño De esos huevos A ver Ya podrían aprender Otras IPs ¿Eh? Es que no les doy la píldora Coño Bueno pues Llegó el día Otro vídeo de Forza Motorsport La verdad que no podría estar más contento Porque publiqué el mío Tuvo visitas La gente estuvo bastante contenta Fue un armonioso camino De flores Y rosas Y demás Y no ha habido prácticamente comentarios Sin tratar de insultarme Ni llamarme Vendido Se los ha llevado todos Heiki Es fantástico Pobrecillo La verdad que yo me he librado de todo Yo me imagino que será por lo de Haberme vendido a las dos marcas ¿No? Es como ¿Ahora qué? Ya sabéis chicos La solución para gustarle a todo el mundo Es que todo el mundo te odie Por igual Porque menos por menos es más Las fuerzas se anulan Quiero meses siendo la novia tóxica Del nuevo WRC Reaccionando absolutamente Todo lo que sale y demás Y justo con eso que en el gameplay No reacciono Y aparezco aquí de la nada Hablando muy rápido ¿A qué se debe? Pues a que Ya lo tengo Me lo acaban de mandar De sopetón De sorpresa ¿Para qué voy a reaccionar al gameplay? Si yo puedo traeros el mío propio Pero eso no explica el por qué parece Que no hago más que beber café en mena Vale Tengo 15 minutos Y deduzco que 59 segundos Porque han puesto XX en la información del embargo Así que Ese es el tipo del que dispongo Para hacer este vídeo Tengo que marcar Scratch También grabando este vídeo Así que en él Vamos a estrenar el WRC Han sacado mi modo seminem Posible que la carrera no cargue Y bueno Tengas una preview De un agujero negro Que ya hubiese querido Stephen Hawking Bueno que empieza la carrera ¡Por favor! En concreto la categoría Super 1600 Porque hay un vehículo ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué esperabais? Hoy es noche de saxo ¿Verdad que sí, Vanessa? ¿Qué es noche de saxo? Bueno que no tengo que dar explicaciones De por qué coño juego A lo que me sale de la polla ¿Eh? No os lo vais a creer Es un mensaje de Explosion Diciendo Sería oficial de Forza Mejor que Carmadán ¿Quién dijo que la audiencia De Twitch está cayendo? Bueno El Doge SRT4 ACR Hace 130 enemigos Con un torno mucho más dinámico Rico Que en teoría nunca se repite No como mi bachiller Así que vamos a tener La experiencia Forza Definitiva Ya sabéis Warthogs del Halo Limbusinas Haciendo Drifting Marcha atrás Una batalla campal Por ver quién coloniza Antes los servidores Va a ser Fantástico Me la suda Veamos Sin conexión Los progresos No se pueden guardar Hasta que se restablezca La conexión El límite es 5000 Y tengo 4600 y pico O eso pensaba Cuando salí del menú Volví Y el héroe había subido Mágicamente ¿Lo veis? El juego es perfecto Te premio por todo Hasta conduce de manera autónoma Es un juego visionario Dejad de quejaros No seré capaz No lo voy a hacer Es tan europeo Lo voy a hacer Dios Le voy a robar el coche A mi padre Arriesgándome A que me pegue Con los ladrillos Que utiliza de calzo Porque el freno de mano Está destensado Para irme por ahí A ganar carreras Lo voy a hacer Vamos allá con WRC Influencer Te multarán por pasar de 180 Uno que esté quemado Por el sol De hacer drifting Y Oh Morado puteraso Morado puteraso Pin 50.000 Hasta aquí ha llegado Madre mía La repreciación De los BMW Dejad de estrellarlos Que luego me cuesta El Mazda de pasta En el porta Mira están soldando ahí Están soldando Y se me acaba de ca... Se me está desmontando El setup Perdona chicos He debido a tener un accidente Con ese guardarraíl Y lo tengo en 4D Tengo ahí un cacho De guardarraíl No sé que se habrá roto Pero ahora lo miro Menos mal que no me ha dado En la cabeza El vehículo que vamos a utilizar Hoy es un... Formula Mazda Es como la versión vitaminada Del... Pero con el alcance Fondo Y explosiones Sé un hombre Sin herva Que yo no... ¿Cuántas veces os lo tengo que decir? Que yo no formo parte Del programa de creadores De contenido electrónicas Que os lo he dicho mil veces Que a mí no me salpica Eso sí Eso no tiene por qué hacerles gracia Así que quién sabe A lo mejor no tengo el juego de lanzamiento No pasa nada Con el dinero que me hacéis ganar Comprar el juego En la tienda Ya está No pasa nada chicos Todo bien por aquí No os preocupéis por mí ¿Vale? Solo tengo 300 puntos de mejora Ah bien O sea ahora desbloqueo las mejoras Pero no puedo pagarlas Muy bien Muy bien No puedo cambiarle nada Esto es mierda Esto es mierda No he desblocado en nada Vamos a hacer esta mierda online Señores Si me disculpan Si utilizan esos enlaces Que los he dicho Tengo que proceder A recraftearme una casa Pues eso Tranquimanín Estimado 518 vueltas Hermano Que te dije 408 Ya baja Hermano Que me dijiste Que tenía los inyectores Bien Y no Y Y Y Y Y Y Que bloqueo Mira con eso no contaba Ok Bien han querido hacer el juego Cállate Oh no bro No no Eso no ha sido culpa mía No me jodas eh No como que fuera de la pista Pero si no Y ahora esa me cae ¿Verdad? Joder tío Que tenía un coche en el interior Tronco Putasías Y luego tenemos miedo De que dominen el mundo Pero como lo van a hacer Joder Si no saben medir la distancia De un coche Al puto Venga no Y todavía me Yo no he sido Ay yo que quería Hacer una intro con velitas Y disfrutando de la situación Joder Que yo no soy youtuber Yo hago largometrajes No podéis darme 15 minutos Para Anda mira Como en Dazón Por si se me filtra algo Ah 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 La leyenda del Bigfoot Que iba cortando pollas Ah Ay 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 Joder No Madre mía Hostia La oveja Venga hasta luego No Porque has frenado Pero que eres una ia Eh Que hace Porque no me adelanta Eres Eres una ia No eres un jugador real La formula Mazda Series Que tiene que ser un poquitín El equivalente al MX5 De Air Racing Vale De primeras Que es este caos Me estoy agobiando mazo Ah Muy bien Muy bien Vale Si 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 Ay que bonita intro Que pena que me la tenga que saltar Que Ah Nos vamos a encontrar con muchos problemas Que deberían estar solucionados Para el día de lanzamiento Como por ejemplo esto Que se me acaba de Creo que me acaba de brickear el juego Al cambiar la resolución Y el OBS también Ja 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 Oh no Venga ahora penalízame por eso también El coche se muere Porque no tienes Ay callaos los dos Me cago en la hostia Pesados de verdad Coño Dios Que físicas tiene este juego Me encantan Me encantan Aaaaa 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 Apodo Serpiente Ja 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 Cachop Ja 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 Poker Dog Domino Donut Dinamo Dinamo Oh no Ahora sabréis que tengo un fondo de anime No Circuito toca ahora Mid Ohio Que coño es Mid Ohio Will Will Smith Ohio Oh no Espectro Serif Surfista Versed Versed Vale pero esa penalización Aaaaa Esa penalización Y esta penalización Me las añades Esta no Ja 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 Muy poco inclusivo Por tu parte Microsoft Vamos a tener en cuenta A gente Con problemas de visibilidad Pero no A gente con gafas Y triple monitor Mal Mal Parece que tenemos Problemas Mecánicos Vaya por dios Vaya por dios Ay que de fallos De verdad Con que de fallos Me estoy topando Vale va a haber que hacer Una cosa Que no esperaba En este video Me cago en toda Tu puta madre Ala Un placer Wuhan See you never Que Que Me cago en tu puta madre Pero que mierda De autopilot Se supone que puede hacer La vuelta solo Como en Gran Turismo Oh que mierda bro Pues menos mal Que te has quitado De en medio Porque si no Te quitaba yo De en medio Eso si al juego Le da por empezar Claro que lo vamos a saber En breves No se ha podido Iniciar sesión En los servidores De forza Porque tengo quitado El RJ Moderna No la antigua La antigua North Life No está Joder Toretto Para lo que has quedado Como el RP Porto tío Que no me rayo Un pelo Que lo hago Que te crees Freno de mano No lo detecta Freno de mano Ahí ya Que es Brendan Smith Que es Brendan Smith Donut es lo más parecido Que hay a rotonda Pero Turbo me gusta mucho Es que no es lo mismo Satisfyer Que Turbo Chochín Con 7 velocidad Veis como el video No formo parte del programa De creadores de contenido Puedo decir lo que quiera Que pedo we Mira nos marcan Con pancartas La trazada Buah que diferencia Ahora Rebobinar No Caca Mierda Mierda en bote Mi hueco Ya me adelantas Por velocidad punta No te preocupes No te preocupes Por eso Pero Es que Que hacías ahí Que cojones Hacías ahí Y me cae una penalización No me lo puedo creer Look at the stars Yeah they were all Muy yellow Vamos a apurar esta marcha Ala Nah he tenido que frenar Que si no le golpeaba Pero bueno Ahora que mi BMW Vuelve a tener 4 cilindros Nada más Me ha mirado Batalla de averías Es el de la anterior carrera Creo Vale Pues ha quedado muy bonito Pero Vaya cagada Vale Que hago Ya está todo configurado Que hago Voy a la escuela de rally Yo hacía pella Y una IA que se llama Dross Coño No superes una velocidad De 129 kilómetros por hora Si que va a ser La versión de influencers Hostia Otro coche No hombre No 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 Ay Lo ha leído Lo ha leído Muy bien Eso Gran Turismo No lo hace Que lo sepáis Que ya me he comido Más de una puta sanción De mierda Por motivos parecidos De perder la transporte Transparencia en el último momento Y hostiarme con alguien Izquierda 6 corda 170 Hemos pinchado Quedan 14 kilómetros Se suponía que eso era un secreto Si que deberíamos poder 5 segundos de penalización Bueno ¿Cuántos cilindros me quedan? Habría sido muy bonito Pero no Ha colado Ha colado Ha colado Lo has logrado ¿Aprobado? ¿Qué es esto? La recu de mates En septiembre No quiero una prueba Ah vale Si, si, si Quería Has fallado Al rally 3 Creo que era Tiene el sonido del Ford Creo que es un 3 cilíndrico Como si fueras profesional Hay quien dice que Venga Pegaos 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 Soy más listo ¡Oh sí! ¡Dios! Tengo alguno de estos coches En el Forza El Megane ¿Qué pasa? Que me lo han robado ya No me lo jode Qué simulador Y te lo calo Para que pare ahí en seco Bueno No ha salido bien Intentémoslo de nuevo Poco 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 esfuerzo Por favor Mirad las texturas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto chicos? Por favor A ver esa experiencia Uy Es estrechito eh Esto parece el Fiat Rally Star Uy 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 323 TI Sport M Otores Sport Hombre buena nota Frena, 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 frena Que desgraciados Uy ese final me baila Hola Lo colocao Lo has logrado Enseñame lo juego Se ve bonito eh Se ve bonito Ahí está A ver ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? En primera posición tenemos a Tus juegos de TC más baratos ¿Por qué mi código empieza por C15? Pero bueno Pero esto ¿Qué cojones? Pero, pero bueno, pero, pero Ahora sí que sí, toma Tenemos que volver y darle otro intento Tú eres gilipollas Este coche que, ya la he liado, ya la he liado Ahora qué, medio segundo, ¿no? ¡Uno con cuarenta! Cuatro, no, espera Tengo que pasar cerca del tiempo objetivo ¡No! 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 Una batalla muy bonita con este tío Con Colonial Una batalla bastante bonita, la verdad ¡Uy! Acaba de... una batalla muy bonita Bueno, eso significa que hemos quedado segundos ¿No? ¡Eh! Última prueba para que disfrutéis otra vez ¡No! ¡Dala limpiar! ¿Cuál era el limpiar aquí? ¿Dónde era el limpiar? ¡Ahí era! ¡Ya está! Ya me he quitado la mierda esa Full Metal Alchemist Full Metal Alchemist Grupo Cónico ¡Bola, eh! Tengo el volante Del McLaren MP44 de ese año No, literalmente el mismo O sea, el valor de eso Me daría como para... Estaría diciendo Bueno, chicos, me voy a ir Es que eran dos ratas Vacaciones indefinidas ¡Hola, chicos y chicas! ¡No! ¡Me he rayado! ¡Perdonad! ¡Que he llevado mucho tiempo sin grabar! ¿En serio? Ya podía ser buena la miniatura Hay quien se pasa el juego en Xbox Hay quien se lo pasa en PC Tú te lo vas a pasar en YouTube Bienvenido a este vídeo Si te has metido, nene Porque calculo que va a durar Que sé yo, dos horas y media Hoy vamos a batir el récord Pero no en el W$C Sino de reventar Speedrun de reventar Los servidores de YouTube En hipercente Y por supuesto detrás Tenemos las levas, ¿no? Las levas de... Vamos a ver, hijo de puta ¿Cómo que levas? Espabila Te me estás quedando dormidito ¿Cómo que levas? Estamos en el 88 No tenemos ni penicilina, coño En efecto, el aro No tiene ningún tipo de cambio Puedes comprarlo con levas si quieres Pero yo he dicho No Creo que el MP44 era cambio en H Así que vamos a usar cambio en H Para replicar esa vuelta Estoy viendo esto Es porque hoy Por primera vez en el canal Vamos a tocar rodilla Solo una No las dos ¡Bien! Miami me lo comentó Como cojones sea Crean pie Ya que nos hemos puesto nostálgicos Con los formatos de vídeo antiguos Que estoy empezando a subir Como si este canal También tuviese remakes Tus juegos de PC más Motor atmosférico Tracción trasera Es un MX-5 Vitaminado Mi ataque Mi ataque gangbang Ojito con eso, ¿eh? Pues creo que fue en esta curva Aquí es donde Senna Creo que patinó Hizo esto Y hizo pum pum Literalmente creo que fue eso Lo que ocurrió En el accidente Fue en esta sección de aquí Donde tuve el accidente En el año 88 En carrera Crazy Oh Buen tema Weightlifting Nah, me temo que Bastante voy a tener que levantar La pit bike del suelo por hoy Ya tengo pagado una sesión de terapia Para el jueves También para los daños Que me va a causar todo esto Porque es que hay veces Que es tan intenso Que se me cruzan Imágenes Mientras estoy jugando Entro ahí en periodo disociativo Como os dije en aquel vídeo De Ayrton Ser Es como que estoy jugando Y de repente Ayrton Se me cruzan Y es como Ayrton Ser Y si estoy voy a batir el récord Y de repente Ayrton Ser WRC Ya lo estuvimos hablando Tiene un creador de coches Dentro del juego Así que Me imagino que esto va a ser También a su vez Como un remake De aquel anuncio de Peugeot De la India En el que hacen un 206 Va a funcionar parecido Vamos a jugar Bueno por supuesto Si venga lo digo Tiene VTEC Como mola el VTEC A todos nos mola el VTEC Mira que de ventiladores chavales Que parece que hemos venido aquí A dar clases de hovercraft Homercraft Pero no Estamos en motorbike indoor Ya hemos llegado He estado hablando con Eloy Uno de los instructores Que le voy a llamar El gran jefe indio El sensei indio Porque ha sido espectacular El Menda Me ha visto venir E inmediatamente se ha acercado A mi Aprilia Y se ha puesto a tocar el neumático Y ha sido capaz de deducir Como conduzco la Aprilia Me he dicho que tengo miedo Así que he hecho bien En venir aquí El lanzamiento Vamos a ver si verdaderamente Han cambiado Tanto Hablando de Gran turismo Creo que eso me va a quitar Potencia dentro del código del juego Una pena Me estaba gustando esa música Me estaba metiendo bastante En el ambiente En plan Y pues Bueno Tenemos una decoración De Jorge Lorenzo Esperemos que no vean Mi casco de Bueno Son bastante buenos Tuve una subrock De esos Os lo recomiendo bastante Lo recordé Lo sumergí en agua Lo sumergí en agua Y ahí sigue Al pie del cañón Son acuáticos No os lo toméis como algo literal No os vayáis a meter en la bañera Con el portátil Con un aparato electrónico No me hago responsable De absolutamente nada Y espero ver Tener los enlaces En la descripción ¿A dónde coño? ¿Es esto creado? ¡Qué creador! Pasada Fijaros que he metido ¡Uy! Weight reduction Esto es un momento Un poco incómodo Necesito descargar energías ¡Tus jue... ¡Uuuu! ¡Oh, Dios mío! No os quejéis Vamos a jugar en ultra Keith Taylor Vale chavales Pues ahora que se ha aprovechado La capacidad computacional De Mi 3090 Ti Para... Yo que sé Minar criptomonedas No sé No sé para qué se habría utilizado eso Pero vamos a hacer una carrera Un poquitín de agüita Eso sí Tienen por aquí también unas pitbikes Que son como... Creo que todas estas son Eléctricas Parece que todo lo que utilizan los chavales Es eléctrico o... Bueno Animal Ah, era con el avarce El récord Bueno, pues ya me lo he hecho con el score Que no se diga Que los youtubers no frecuentan scores ¡Dios! Bueno, hay que elegir dónde poner el motor Siendo sensatos Habría que ponerlo delante Para tener más piezas Que paren el golpe contra el árbol Con estos mil puntitos ¿Qué podemos darle? Pues unos neumáticos Ya está Eso es todo básicamente ¿No? ¿Ya para qué? Me ha llegado una notificación De un chaval aquí Al teléfono De... Dime un canal de YouTube Que los vídeos duren más de 20 minutos Y no aburran Pues toma Quería sopa Pues toma dos tetazas Duotone Motor panetone Calidad baja Y usado Voy a tirar No sé si tirar el freno de mano Bueno, venga Primera Hola Hola ¿Por qué no engranas la primera? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué uno? A tomar por culo Lo sabía, tío El puto freno de mano Vale, pues me he tenido que quitar el freno Pero no de mano No tener que utilizar la manguera de incendios También sería otro objetivo A tener en cuenta Lo que quieres es tenerlo Su WRC Y gritar como Tanak Mientras pega brincos en Finlandia Quiere el meme Quiere el topicazo ¿No? No quiere Suena pena ¿O no? Si al final la idea es que la gente disfrute Pero Ay, yo más Oh, grupo B Pasamos ya a grupo Que es que esto es jodidamente Cursed Es que es muy Cursed Entonces ahora tengo el dilema de Tienes que hacer las cosas bien para que aprendan Hace el hijo de puta Hace el hei pollo Así que se reían un rato Recuerdo que estaban por 9000 euros En un estado impecable Algo impensable A día de hoy Si os metéis agua a la po- He dicho 9000 Ahora son 19000 Cambio en H Qué putada No hay ninguno secuencial ¡Qué putada! Esto es una exageración Literalmente si este coche habla Se diría 2 segundos nada más No vale 30 segundos Hasta luego No me jodas No me jodas Lo sabía Recoración y todo La cantidad de personas que han pasado por Por estas instalaciones Es bestial Quien sabe Tal vez a lo mejor algún día pone ahí Billy Cherokee Por aquí quiero engañar Steer assist Me voy a arrepentir de esto, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! 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 ¡El force feedback! ¡Ah! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No, no! Así no puedo Así no puedo No puedo No voy a jugar así No, no Esto es Que no, que no Que me está transmitiendo en línea recta ¡Ay, ay, ay! Que no, que no Que no, que no Que se me desmonta Se me va a desmontar Se me va a desmontar el Que no, que no Que no, que no Es una taladadora Y ahora ya quinta ¿La preparas? ¡No! Hostia Eso habría sido Una muerte mazo de heavy, tío Habría sido un Audi 4 S0,5 E1 Me ha preguntado ¿Qué experiencia tienes? Y yo, pues Pues ninguna buena ¿Qué te voy a decir, bro? Sujeciones del capó Cierres del capó negros O aerodinámicos Joder Aerodinámico como un nuevo eufemismo De de puta madre, ¿eh? Tu pene Puede ser grande Pero el mío es Aerodinámico Joder Al AMG He leído amador ¡Ay, mi cookie! No sé dónde quiero estar Pero aquí desde luego no ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! Gas Torto Inclino Es que entonces me pide abrir gas antes Y ¡Ah! Me salgo de la trazada Y me ¡Ah! Vamos a hacer ahora un ejercicio Para cogerle el tacto al gas Porque se ve que soy muy manopla De llevar las ayudas en el raid Así que a ver Aquí es girar Vale Un 8 así Y girar ¡Wow! Vale Vale Lo voy pillando Aceleramos Frenamos aquí Y hacemos la girada cerrada Tendría que estar pasando más cerca del cono me parece Coño Majes Majes me ha contestado un comentario de Mira ves todo el mundo me habla de Forza tío Si es que Por si no lo conocéis Majes es un youtuber Ah Verdaderamente Graphic design is my passion Pues es horrible Pero me voy a quedar con este ¡Y aquí el ganador! ¡Nadie lo sabe! El turbo está descargado Lo tenemos creo Lo tenemos Y traccionamos en línea recta Como hizo Verstappen Cerquita del guardarrail Hay que apurar Al máximo esos metros Hacemos un tiempo de 1.23.956 No me lo puedo creer Por fin Oh dios mío Yo pensaba que Yarno había sido un rival Qué horror Cuántos kilómetros llevo aquí Esto ha sido imposible Cómo hubo un ser humano Que hizo esto Tronco Que me vas a llamar ¿Cómo? Hemos decidido Eloy y yo Que te vamos a llamar Como queramos Me va a insultar No, se lo ha dicho Willy Eh, Willy Willy Wonka Se nos caga Willy, Willy Llámame Alejandro Willy el niño Muy bien Muy buen feeling Esto sí Esto sí Esto sí Esto Esto Así es como se siente un coche Tío Noto un peso Noto una torpeza Noto Que tiene una latencia Desde que giro Hasta que las suspensiones Apoyan y están en compresión Este es el feeling De un coche Luces delanteras Deportiva ¿Y dónde están las aerodinámicas? Esto es muy poco aerodinámico Por tu parte Que tengo una habitación gaming Con setups que valen Me cago en la puta El producto interior bruto De Burkina Faso Y estoy jugando En un mando Con un adaptador Al Cosmo Soy la mugre Vale Qué mal rollo Sexta Y vamos allá Joder ¿Por qué no me sale El punto de la con ahora, tío? Ese es el camino Os dejo simplemente Con los mejores momentos De la práctica Y la carrera Porque no se escucha Prácticamente nada No sé ¿Puedo hacer yo Las onomatopeyas? Lo noto muy planchado Pero a diferencia De otros coches Estas mejoras No siento que le hayan dado Muchísimo tiempo por vuelta En efecto Ya no tenemos esos Planeos parásitos Y ya el coche no pasa Mira, ya empieza a sobrevirar De hecho Antes sobreviraba Subviraba Sobreviraba Y subviraba finalmente Hasta la muerte Ahora ya no Uy, acabo de rozar Hola, hola, hola Hola, hola Ah Joder Ah No me atrevo con la derecha No sé qué pasa No me golpeé No, no, no De hecho De hecho Hijo de puta Bueno, con iros al clan Joder Ya tuve uno Pero me hicisteis un golpe de estado Y me echasteis Entonces, por favor No lo volváis a hacer Si os unís a mi clan ¿Vale? Ay, el de... Ay Vale, retrovisor lateral deportivo Tenemos los retrovisores Que le ponen los usuarios De patinetes A... Ay, el aerodinámico 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 ¡Dios! ¡Qué ferra, gato! ¡Uuuh! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala! Vamos a poner esto Antes de que nadie se dé cuenta No paniques No paniques Bueno ¡Hijo de puta! Dios, qué cosa más fea No me gusta nada El boxal este Bueno, este Está bien Alerón A ver si alerón A ver, alguien O sea ¿Por qué solo dos? ¿Por qué tengo Faros deportivos Aerodinámicos Y su puta madre Y solo tengo dos alerones Por favor Tenemos uno de Rally 2 O el de WRC Pues cuál va a coger todo el mundo Pues el de WRC Coño Voy a entrar con fe Venga Uy, demasiado Uy No hemos pasado tan cerca No hemos pasado tan cerca la vida Yo creo que lo hemos lijado Un pelín el guardarraíl Luces deportivas Tras Eso es Tengo que empezar a cambiar un poquito Hermano, cambia tu mindset Buy Crypto NFT Un poco largo Un poco largo No me golpes Ahí Negado Rechazado Enlacito Rechazado Te ha gustado Lo justo Se ha estado limpio Debería ser récord ¿Cuánto? Oh my god Guarda, Willy Guarda, guarda Bueno, bueno, bueno Bueno No que tiene holguras Prontito Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ya está Ay no Lo ha hecho muy bien Ha mordido por el interior del piano Mira, largo Oh Ya está Ya está Ya está Este es el final Ya está Me vas a dejar así Con take down psicológico Y ya está Ala Va a ser verdad Que os gusta el rally Y eso que yo empezaba a pensar Que este canal era una línea de prevención Contra el suicidio Este manillar es muy diferente Toco rodilla ahora aquí Hostia Hola, hola ¿Cómo frenas? Que no sé frenar Uy, uy, uy Que me caigo Tú, tú que me caigo Uy, uy, uy Madre mía, madre mía Madre mía Otro rollo, otro rollo Madre mía Cambios Hay una calavera o algo Uy, qué bonita esta Me gusta, me gusta, me gusta Pero a mí me mola que el pomo no sea redondo Me mola más así Me mola más así En la vida real, quiero decir Vale, ve Ya está Ala, tú Ala, ala La primera vez que me tira daños irreparables Tú Ala, ala, ala Es que Esto Es muy Muy bien Muerde ahí Oh, fantástico No 3,38 3,38 Tiempozo Muy bien Muy bien Era 3,39 El récord tal vez Venga, venga Dímelo Dilo tuyo Bart Dilo tuyo No me bajes la erección Bien Bien 36 récords del mundo seguidos Habrá que volver a hacerlo Pero con todas las estaciones ¿Sabes? En plan 257 Pi radian Récords del mundo seguidos No pienso volver a hacer esto nunca Bueno, ahora quiero inclinar Ahora esto es una mierda Claro, ahora quiero hacer así Ahora ya caro Yo salía a entrar así Ahora ya es Terminantemente prohibido caerse en rotondas Se ha estirado el piloto varios centímetros Eh, tíos Tengo el force feedback muy alto Oh, eso se me ha olvidado Comprarle la dirección asistida Es un parte brazos Récord 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 También 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 Ok Oh, qué guapo estaba el Lancia, tío Muy bien Vale Hay amistades, mierda, ha cambiado Hay que esperar Me cago en tu puta madre Me dan el motor capao Eh Para que no puedas ahí hacer el sorpaso Eh, del equipo B Hola, soy un cochele Tremendo podiaso Ese no soy yo Tiene la misma skin que yo Ah, no, es que era invisible, claro Ha ragueado, ha dicho No, no, no puedo ver a este tío en el podio Me he quedado solo Ni siquiera me deja hacerle el puto seto Aquí tampoco Aquí tampoco Me han quitado un récord Con el poder que me han concedido las nuevas Me vengo de ti Aprobado con Chaiar No, Billy, no puedo jugar Me han quedado siete ¿Cómo siete euros cuesta? La sexta cosa que me he dicho Gracias a las ofertas de Black Friday De esta gaming, maldita sea No tienes excusa Bueno Ok Vale Ex-World Record Y no te preocupes, nene Si de verdad has suspendido siete No olvides que Aprobado con Chaiar Pese a nadie El Honda S2000 Es la hostia Es como un NSX para pobres Lo cual es muy optimista decir hoy en día Porque el NSX de los pobres va a acabar siendo un patinete Xiaomi eléctrico A este ritmo Civic Type R ¡Dios! ¡Dios, gracias, muchas gracias! La verdad que no he esperado a recibir el Oscar a la mejor película que me he montado en mi vida Con 36 récords del mundo seguido Se me fue un poquitín la mano ahí Y hablando de irse la mano ¿Qué haces, Will Smith? Will Smith No No ¿Qué haces? No ¡Ya te has pasado de moda! ¡Por favor! Perdónad Vamos a intentar arreglar eso último ¿Vale? Bueno, nene Antes de empezar ya con el vídeo Vamos allá ¿Cómo era? Esto era por los viejos tiempos ¿Eh? Joder En su día no me desmonetizaban por esto No sé si ahora lo harán Bueno ¡Ale op! ¡Tus juegos de pe... He decidido inaugurar una nueva sección Como últimamente os cuento mi vida en las intros del canal Pues bienvenidos a la llorería de Billy Cherokee La llorería no es el sonido de Telegram ¡Ah! Mira, no voy a grabar la intro otra vez Siempre fui el freaky chaotic evil Por decirlo de alguna manera Creo que más por hiperactividad Que por potencia bruta cerebral Siempre fui el chaval que se interesaba Pues por eso Por la tecnología El geek Pero lo cierto es que nunca dibujé Nunca construí Siempre que le pedí Lego a mis padres Me traían Megablogs O versiones chinas Roza lo trascendental Y no es lo único que roza Porque... Oye, Vane ¿Te importaría salir? Vas a ver que le cuentas Nene, ¿se he puesto una mierda? Me acabo de cortar Seguro que hay uno de un Mazda 787B Es que... Se va a identificar Lo mejor de todo Es que... Si te vas a la popularidad Tiene una estrella Matrícula 1312 Vale, bueno Bien, comencemos Ahora tengo un perrito Pensé que sería una buena idea Intentar hacerme cargo Tener la responsabilidad De un animal Al que además tanto quiero Dándole de comer Vacunándole Mimándole Cuidándole ¿Cómo queréis que me lo premia? Pues comiéndose mi puto cable de internet Eso es lo que ha hecho El muy hijo de la gran puta Resumen Que a lo largo de toda mi vida Nunca pude dar rienda suelta A esta creatividad interna Que no sabía que tenía Nunca tuve, por ejemplo Un quimicefa Lo que... Lo que sí tuve Fue depresión y ansiedad Pero bueno Y no es que entra por los que sale Que soléis ver mis vídeos cagando Entonces Ha sido como muy bonito Ha sido como conectarme Con mi audiencia Buah Yo estaba cagando Ha sido de verdad Como una de esas máquinas De Sandy De rozar La base del retrete Con el Sandy unido al ano O sea Brutal ¿Qué creéis que estoy grabando de día? Porque ahora resulta que me despierto Diría que me despierto A las seis Pero me despierto a las tres Me despierto a las cinco Me despierto a las seis De hecho es bastante optimista Decir que duermo Porque paso doce horas en la cama Para con suerte dormir seis Ahora tengo un hijo Jesucristo Pero bueno Le quiero un montón Y me hace... Feliz la minoría Del tiempo Ahí estamos Venga Que os voy a quitar A todos los porros De... Expropiese Desahuciado Ese negocio de tofu No está tributando Defraudando el fisco Que claro En todo ese tiempo O espacio Algo tenía que hacer Y me he puesto pues eso A mirar YouTube Y me he encontrado Con un short De Lando Norris He decidido trabajar un poquito Ha venido encendido el horneador Y... ¡Hola! ¡Monitor roto! Se me ha roto un monitor Y tú dirás Cero dramas Always Smile Pues no Porque tengo tareas del mismo tipo De hecho Son monitores Que no tienen garantía Porque son de una promo Que hice hace tiempo ¿Se acuerdan de ese vídeo? Que por cierto Me lo tiró YouTube Por algún motivo Eso significa dos cosas Lo primero Que no puedo cambiar uno Tengo que cambiar los tres Y lo segundo Que también estoy en deuda moral Con vosotros Porque lo promocioné Estas últimas semanas Sabéis que lo he estado pasando Bastante mal Y pensaba que la medicación Me ayudaría Pero resulta que lo que sí Que me ha ayudado Es Lego Fortnite ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Empieza... ¡Vale! El modelo empieza En el precio De un car nuevo ¡Mal asunto! Bienes, hoy tenemos el unboxing y review De un producto Que me habéis pedido mucho Que traiga al canal El teclado RGB Más potente Del mercado ¡Oh! ¡Me tengo! No, no, mentira Es que estoy jugando con los LEDs Que no sé por qué coño Se me ve tan rojo Instagaming te quiere regalar Un perrito No, mejor aún ¡DOS PERRITOS! Especialmente a este cabrón Que me lo he encontrado En la bolsa de comida De perro Zampando No, eso no sería legal Pero lo que sí que tenéis Es un es Steam Deck Olete Un terabyte ¿Qué es Lego Fortnite? Pues es como Fortnite Con Minecraft Por así decirlo Pero con skins Muy guapas Que mira como bailan Mira que swag Mira El baile de No tuvo infancia Y tengo que compensarlo Ahora siendo un adulto Es la prueba De que Dios Si castiga dos veces Vibración ¡Oh! ¡Me tengo! ¡Estamos hablando de! ¡Esto! ¡Esto que no enfoca! Necesitas esto, amiga Vas a ser miope Bueno, él no ha hecho ninguna tontería Alguien sí Pero De todas formas Ese niata agarra de locos ¿Eh? ¡Oh! Fuera de la pista Me va a caer una penalización En serio ¡Qué putada! ¡¿Qué?! Pero que me estás concha Y lo que es peor Soy la mugre Porque he hecho Todas las opciones posibles Para tener más papeletas Que tú que ha ganado Así que Ale A ver si eres capaz De hacerme un undercut Este es mi chalet Con vistas privilegiadas Zona privilegiada A un precio competitivo De esto de que Bueno Te vas construyendo Unas casitas de madera Para sobrevivir A los zombies nocturnos Y te acabas construyendo Un monorrail Que viaja por todo el mapa Nenes En el vídeo de hoy Vamos a tratar el tema Del toge O como decepcionar A tus padres Ese speedrun Pues suponiendo Que cojas las opciones Más caras Se te queda todo En Puedes pensar Que esto es todo Pero no soñes En navidad Tenemos también Un T-150 Que pena que nunca Hayan pillado Un youtuber Esa velocidad Te diría una buena broma Vamos allá Con aerodinámica Literalmente Arroba policía A todo butano Si vas por el berrueco Y todas esas zonas El atrapar Que un envidio Muy bien No tendrás corto Con marihuana O algo Que coloque Nosotros queremos ir aquí Y estamos aquí Por lo tanto Solo hay que ir en diagonal ¿No? Pues no es una opción El lego Porque construyes así O a 90 grados No existe opción De ir en diagonal Así que tengo que construir Un vehículo Eso es Y el Supra Saba largo Supra afuera No Eres un gilipo Que mejor excusa Que hacerlo en vídeo Que siempre me estáis pidiendo Que haga algo Diferente Que estáis cansados Ya de tanto Forza Motorsport Y estrellando coches De subs Que además Le va a venir muy bien A mi canal Si un poquito Estar guarro Si que Menudo viaje A pegado Así es nenes Para el vídeo De hoy Tenemos dos Tras Master Master Nepe No tengo ABS Ni nada Un poquito escandinava Aquí un cohete En el lateral Aquí otro cohete En el lateral Y a cada cohete Le vas a poner Un interruptor Y entonces Cuando quieras Gira a la derecha Activas el izquierdo Y oh Se activan todos Vaya Tienes el dragster Menos eficiente De la historia De la humanidad Eso es todo lo que tienes Ahora como tanque Cumple eh ¿Por qué los alemanes No usaron luego Fortnite en la segunda Guerra mundial Para ganarla? Es algo que no entiendo Oh mierda Esto va a estar reñido A todo gas Estamos Vale Ahora estamos Yendo contra el Supra Que asco Me da este server Vale ¿Ahora qué? Ahora vas a hacerlo Vale Que te jodan Guau Venga Vamos allá Esto está saliendo Más rápido De lo que me esperaba Venga No me lo quiere poner fácil eh Pensaba que me ibas a cerrar El interior Ahí desgracia Es muy difícil Me he bajado el War Thunder Todas las noches Intento echarme un trueno De las guarras Con mis colegas Con los óculos y tal Y resulta que quiero Un simulador de vuelo Pero No entiendo una mierda Pero le ha salido más caro Entonces penalización merecía por una vez Eso te van a penalizar Psicológico Psicológico ¿Sabes para qué existe la sertralina? Para eso Para eso Están las benzodiazepinas La portioxilina Los inhibidores selectivos De la recaptación De la serotonina La dopamina Noradrenalina Los tricíclicos He hecho los deberes Y por eso Estoy liderando Una carrera En Forza Motorsport ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Te lo has visto venir eh Me ha querido cerrar Ahí el interior Tira, tira No, no No te preocupes Técnicamente te he golpeado Así que tú tira Muy bien Ahora te vas a ir largo aquí Salgo acelerando mejor Y traccionando bien Vectorizando ¡Uuuh! Cerrando hueco Eso es Eso es Frena Frena Mierda ¿Ves? A esto me refiero Ahora como Ahora quién lo para ¡Hijo de puta! Hay que rematar esto Y ponerle alerón o algo ¿No? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Thank you for choosing Thrustmaster Que sí De nada Me la habéis cobrado igual Venga Le pongo dos motorcitos pequeños Mira Parece el escape de un Civic Voy a hacer un bait Esto está lleno de gente Voy a hacer como que salgo Uy salgo Voy a hacer crono Tenéis que salir todos Soy Billy Cherokee Soy Billy Cherokee Vamos todo el mundo a seguirme Venga todo el mundo a vaciar el server Y ahora Freno aquí Y todo Ahora si salís ¿Eh? Os dejáis ya de claxon y mierda Venga Venga Déjame hacerlo Déjame hacerlo Por favor Ahora sí Que descafeinado Si no te gusta el volante Siempre puedes jugar con la caja Pero bueno Tenía suficiente margen Como para ganar Ok Ok Madre mía Hemos tenido que parar Unas cuantas veces Por culpa de los doblados Y tal Pero muy bien hecho Christian Hemos tenido la primera batalla del día Tenemos la build Y tenemos la Victoria Miata Gunbang Gives you Billy Chucky Milk Mirad Esto es interesante Esta no es la sabéis La cinta americana Del radiador Vale Estoy mendigando por aquí Un Evo Oh Sí Mira Ya está Salís en el vídeo Enhorabuena Porque me han retado Por Twitter Me cago en la puta Me lo han robado No creo No le puedo poner Un tejado a Mico Ay que calores Eso nos ha ayudado A él no tanto Vamos No 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 Claro Iba a decir Vuelve a tu carril Pero cuál es el carril Eso nos ha beneficiado mucho Bueno pues finalmente He decidido cambiar el alerón Para darle un toque más Al monoplaza Que va a tener Alonso a corto plazo El Aston Martin De Fettel Podríamos llamarlo El Aston Karting O el Aston Martyr Yo creo que Aston Martyr Piano tal como hacía Lando Cuidado con irse muy largo Eso es track limit No me lo cuenta como track limit Y 57.2 Lo tenemos Lo tenemos Eh 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 Mi niño Mi niño Mi niño Mi niño Buah No es No estoy muy orgulloso Pero Me he enseñado Se ha Se ha quedado cruzado Pues eso es una victoria Eso es una victoria Los pedales Hostia Ah claro Es el freno Como los tengo en revés Pensaba que era el acelerador Y digo Wow Que agradable sorpresa No Atención Tu vas de verde Tu llevas algo Y tu A ver esas roscadas A ver Está homologado Ese 86 Eh No le habrás cambiado Los muelles Este filtro de Aliexpress Contamina Esa sonda La han dado repro Expropiese Mira se ha ido Ha hecho bomba de humo Definitivamente No estaban homologadas Las roscadas Es un volante de iniciación Si estás mirando esto Es porque parto de la base De que estás ahora mismo En la ESO Deberías estar estudiando Y bueno Pues todo el mundo sabe Que en esa En esas juventudes Se nos va el horario Un poco a tomar por culo Nos ponemos a ver Vídeos de Billy Cherokee De madrugada Y tener estas levas Para jugar a escondidas Son magnéticas Y están muy guays Pero Agradecería que Thrustmaster Lo vendiese con un protector De chancletazos Quita Quita tu puta Rx7 Hablando de G27 El G29 Tenía un rival Llamado T150 Me ha venido Con perdigonazos Y todo Tal vez tenían dentro Un tigre de bengala Y bueno Vamos al simp Simulador Sabéis que mentira Que no me levanto Supongo que ya lo habrá dicho Pero no me levanto Al decir eso no me levanto Me vuelvo a sentar Cojo la tarta La dejo en el suelo Y me como la polla Eso es lo que hago En realidad Tenemos aquí cuatro LEDs Que tienen un poquito De latencia Por lo que podemos ver Tienen turbo Dado que bueno Si este es Alonso Pues mira La primera mitad De la temporada La segunda mitad De la temporada Yo creo que está bien Es un mártir Hace muchos años Fui a mi primer evento De Simracing El cual gané Dale una historia Que es para otro vídeo Pero la cuestión es que ahí Conocí a un chaval A Carlitos Tenemos una imagen Ahí en el podio No sé si la encontraré Voy a tener que rebuscar Bastante profundo En mi inconsciente O en mi ojete Para encontrarla Pero tenemos ahí Una foto en el podio Que era bastante bonita Y tal Hice bastantes migas Con ese chaval Total Que una cosa lleva a la otra De copas Que me lleva a su cuarto Y él tenía un T150 De estos Como el que tengo aquí Recuerdo que en su día Me impresionó bastante Porque era muy bonito Veamos si las sensaciones Son tan malas Como las que tuve Aquel día Y no hablo de las Que me causó Carlos Hay que joderse Carlos Si estás viendo esto Madre mía Que tú y yo Vamos a ser pilotos Y tú eres un payaso Y yo un payaso online Hace monólogos Bueno yo lo llamo Mongólogos Por si os apetece pasaros Yo que sé Le hago aquí toda la promo Carlos Que sepas una cosa Pudiste follarte A mi madre Pero yo hice reír A la tuya Y sé que eso te jode más Mierda mierda Se me la cae el PC Debes un abrazo muy fuerte Besos Y se llenará Llevamos un añito Cargadito Como de remakes Tenemos ahí El tema del Modern Warfare Con el nuevo Tenemos ahí A Renault Rehaciendo Ese Renault 5 Y parece ser Que por último Tenemos a Billy Cherokee Volviendo a los Antidepresivos Tranquilos Tranquilos No se viene ese remake Vale No estoy deprimido Bueno lo cierto es que los efectos secundarios de las pastillas sí que te deprimen bastante Y es bastante triste Y estoy en un momento jodido Pero independientemente de ello pasará No he empezado a tomar medicación por eso Nenes Es que me veo en la obligación de deciroslo Hace poco Heiky subió un vídeo hablando por ejemplo de que no puede hacer directos Y dije Joder ¿Por qué él puede y yo no? Hace poco Guillem subió un vídeo de cómo su pareja Su copiloto Tenía un ataque de ansiedad en pleno rally Digo ¿Por qué todo el mundo habla de estas cosas menos? Yo que soy el que está full guasón Sé que esto merece un vídeo aparte y me lo plantearé Pero quería comentároslo así Te comité un poco en una intro Ya lo dejé caer hace poco En el vídeo de los treinta y pico récords del mundo Y poco a poco voy colocándolo más Tengo mucha ansiedad Y sé que es como una palabra gancho que se utiliza hoy en día Como sociedad No colega lo digo en serio Ha ido muchísimo a peor tío He empezado a tener ataques de pánico Me pasan cosas extrañas Me tiembra en las manos Un montón de sintomatología de la que no os voy a hablar Porque para qué os quiero aburrir Si habéis venido aquí a ver un vídeo de Forza Y me parece perfecto Pero la cuestión es que este último año Ha sido de capa caída absoluta Ha ido a peor en ese ámbito una barbaridad Y he hecho que estoy contento Estoy feliz con mi vida Cosa que no podía decir antes ni remotamente Pero esta puta obsesión Se está extendiendo a muchos ámbitos de mi vida Y es que os salpica chicos Necesito deciroslo por diversos motivos El primero No tenéis directos ¿Por qué coño creéis que no tenéis directos? No puedo Me dan ataques Siempre que estoy ahí Tengo que estar abrigado Aunque tenga la calefacción puesta Porque se me va la sangre Entro ahí en modo pánico En modo huir de un león Y sé que no es procedente Pero es que por eso es un trastorno Coño Porque no debería estar ahí Ni tanto ni tanto tiempo Salgo a la puta calle Y tres cuartos de lo mismo No puedo comer fuera de casa Me pasan movidas muy raras Y estoy trabajando en ello Hace tiempo ya fui al psicólogo Voyendo un tiempo Empecé a ir al psiquiatra Que me recetó esto Médicos de cabecera Blablabla Independientemente del hecho De que me han recetado Unos antidepresivos Para la ansiedad Que en teoría funcionan Pero que me están destrozando La vida Y por eso los he dejado Lo que sí está funcionando Bastante es el psicólogo Y el psicólogo Me ha pedido que sea transparente ¿Y sabéis algo que se siente Mejor que un ansiolítico? Quitarte todo este peso De encima comunicándote Hay días que siento Que no puedo más Hablo con alguien Y se hace un poco más llevadero Entonces necesitaba deciroslo Estoy pasando por una serie De procesos De cambios Estoy intentando trabajar En mí mismo Y bueno Pues eso va a salpicar A la calidad de los vídeos En realidad no sé Ni por qué os estoy diciendo esto Porque en realidad Este último año Ya habéis visto Como he ido subiendo Menos y menos y menos vídeos Y como he estado haciendo Menos y menos y menos formatos Y probando otras cosas Y tal Y al final Puto desastre Y he acabado por separarme Bastante de lo que es La génesis del canal Y hacer lo que verdaderamente Me gustaba Que era desinhibirme Hacer lo que me gusta Hablar de lo que me salga De los cojones Independientemente De que sea un profesional o no Sintiendo absoluta indiferencia Por los comentarios negativos Me encantan los M&Ms Las quedadas psiquiátricas De Billy Cherokee Creo que me voy a ir A hacer un pendiente A ver es 2020 Pero ¿Cuál era la oreja gay? Lo he llamado D Que es D Porque es un pendiente Entonces de pendiente Como yo con No hago este mondi Tomándome el paquete entero Y bueno El psicólogo me ha dicho Que me abra Y con aquellos Que forman parte de mi vida Y es que vosotros Sois mi vida Es así No solo porque me hagáis Ganar dinero Es que es así Es que yo disfruto mucho trabajando Es de los pocos momentos En los que No exactamente apago el cerebro Pero me puedo centrar Toda esa energía En algo Que no me haga Herirme a mi mismo No se si lo que tengo Es algo genético No se si es un trastorno Ya me han diagnosticado Algunas cosas Que se veían venir Ya hablaremos de ello En futuros videos Y quien sabe Mejor puedo Recuperar la capacidad De abrir directos Como en los viejos tiempos Donde no me importaba tanto La calidad de mi contenido El simple hecho De mi presencia Era suficiente Pero bueno Solo quería deciros esto Para que lo entendáis Se aceptan apuestas De las cosas Que me han diagnosticado Y me van a diagnosticar Porque soy incapaz De que me diagnostiquen Absolutamente nada Quien sabe Puede ser que simplemente Sea ansiedad pasajera Que a todos nos pasa En la vida Pero personalmente He descubierto cuando Hey Ir al psicólogo Es una movida Merece un video aparte No estoy de coña Es lo más cercano Que voy a sentir A una lobotomía Es espectacular Te quedas hecho un trapo Ahora Oh Dios Merece la pena Y gracias a vosotros De hecho me lo puedo pagar Si tuviese que depender De la sanidad pública Pues estaría más jodido La cuestión Que estoy haciendo Lo que me sale de los cojones Si me apetece Forza Y que no me aparezcan Notificaciones Mientras estoy grabando Cosa que por cierto No quiero que me critiquéis Estoy buscando mi camino No quiero saber Si os parece bien Si os parece mal Solo quiero que levantéis las manos Como reuniendo Ki energías para el puto Son Goku No quiero saber nada más Y sois libres de poner Vuestras experiencias también En comentarios Y demás También Pero necesito hacer Lo que quiero Quiero grabar Un video de la nueva temporada De Fornite Quiero grabar cosas Un poco más simples Pero más a menudo Y volver a los catarsis Me gustaría todo eso Pero esto va a ser Un proceso Largo y duro ¿Eh? Te lo has comido No estoy tan mal No estoy tan mal Y hay días buenos Y días malos Pero últimamente Solo tengo meses malos Tío Entonces no os extrañéis ¿Vale? Si no Si hay ciertos cambios O si me comporto De manera extraña ¿Vale? Porque estoy pasando Por mucha mierda A lo largo del día Y estoy luchando Y solo quiero grabar Cuando me apetece Que ojo Es casi siempre Pero no quiero estar Tan obsesionado Con la calidad El contenido El este El otro Porque Esa mierda Esa obsesión Con el trabajo Y la perfección Ya la he hablado Con el psicólogo Y tal Y se extiende A otros ámbitos De tu vida Y lo contamina Con tu familia Con tus amigos La mejor versión De ti mismo Que habrás viendo A los demás Como parásitos Que te quieren Succionar Las buenas vibras Porque eres El proveedor De buenas vibras Eres el satisfier Del grupo No, eso se acabó Entonces bueno chicos Siento como que me he quitado Un peso encima diciéndolo Porque no sabéis Cuántísimo tiempo llevo así Llevo un año Muy fácilmente Desde que dejé de hacer directos Es que sencillamente Ya no podía incluso de antes Muchas gracias Muchas gracias He probado muchísimos medicamentos A lo largo de mi vida Pero os voy a confesar Que lo que más me ha ayudado En la vida Ha sido abrirme Este canal de YouTube Y tenerlos a vosotros Poder generar una comunidad Poder ser sincero Aquello a lo que tanto he renunciado Con el paso del tiempo Intentando conseguir más calidad Para tener más visitas Y poder ganar más dinero Fuck that Estoy muy cansado Siempre pensé Que lo que me ayudó A salir de ese pozo Fueron los medicamentos Este experimento Que he estado haciendo Con este otro Me ha hecho darme cuenta De que fuisteis vosotros Fuisteis vosotros Fue ese subidón De empezar a ganarme la vida Con lo que me gusta Prosperar Tener proyectos Tener ambiciones Dopamina No estar tirado en la cama Todo el día Jodido Complaciéndome A mí mismo El famoso Trabaja No es depresión Eres vago Espabila Generación de cristal Supongo que era un poco eso Y necesito otro pequeño empujón Así que haré lo que pueda Chicos Bueno Os mantendré al tanto De todo este asunto ¿Vale? Según me van informando Porque insisto No tengo un diagnóstico Están dando con cosas Tal Tocando varios palos Hace poco me dijeron Que era completamente imposible Que estuviese dentro del espectro autista Porque tengo pareja Ok Tengo un colega con autismo Que tiene pareja Pero bueno Pero bueno No creo No creo que esté en el espectro Tal vez no tenga nada Ya os lo diré ¿Vale? Y no os lo diré por hacer vídeos con visitas Sino por ayudaros Sé que muchos de vosotros Llegasteis a este canal Porque estabais jodidos Y esos vídeos de catarsis Os ayudaban muchísimo Y los coches ya vinieron después He aprendido muchísimo Sobre trastornos Técnicas de respiración Meditación Fumar porro Así que intentaré echaros un cable De vez en cuando ¿Vale?